Mundo Skrull ¿Y tú? ¿En quién confías? Volveremos a ver a Germán, esa es mi pregunta sobre todo Tenemos esas bandas de poder, entonces una vez que las pulsa nos vamos intercambiando Ahora le están en la zona negativa La zona negativa Sabes que esto será un misterio que hasta que no nos vean a los dos juntos Nos preguntarán y se lo creerán Por ahora es la teoría oficial Porque de hecho en el próximo programa yo no voy a estar, iba a estar él He de decir que yo lo he visto hoy sobre las 7 y media de la tarde-noche Así que habrá que preguntarte dónde se está Pero no sabes si ha salido y ha chocado las bandas Directamente, mismo ahí ha salido, se ha chocado las bandas Y ya no ves a Germán hasta dentro de una semana También es verdad, cabe la posibilidad Y nada, bienvenidos, bienvenidos también Y como siempre muchísimas gracias por estar ahí a esos escrulazos del chat Que no os tengo yo ahora, no os estoy viendo en el chat ahora mismo Pero sé que estáis ahí Vamos a saludar a esta gente que se ha educado como siempre Lo he dicho al empezar Pues Álvaro Curabi ya está por aquí Buenas noches familia que llegáis tarde Nosotros llegamos siempre tarde Sí, siempre, siempre Es una mala manía que tenemos que quitarnos A ver si con un par de 100 programas, 150 Nos arreglamos En la quinta, cuarta o sexta temporada Solucionar ese problema Yo creo que cuando ya no estemos ni tú, ni yo, ni lo vato, ni nadie Ya tengo otros escruz por aquí De next generation Es la única forma de corregir ese error de llegar tarde O sea que no vamos a cambiar Somos cambia forma, pero no cambiar la hora de llegar También está por aquí Hoy sesión nocturna, mola A mí hay gente que le gusta la sesión nocturna Hombre, ya sabéis que los martes y los jueves Entre semana Es lo que toca por cuestiones laborales Evidentemente Pero aparte, ahora que llega el invierno Chicos, ahora que ya está oscureciendo Antes, que ya hace frío en la calle Que se ha muerto el verano Se ha muerto el verano Ahora, qué mejor Que poneros el pijamita Llegar a casa del curro Poneros el pijamita Una cenita algo ligerito Para que no os pese ni os provoque pesadillas Y poneros mundos cruel, ¿no? Hombre, está claro Y si no, tienen la opción de verlo indiferido Siempre, así que no hay ningún problema Exactamente Sabéis que estamos a tope Con eso de los vídeos últimamente Pero si nos hacéis compañía Pues lo agradecemos Es de agradecer Eso sí Eso siempre Además que sois vosotros los que creéis el programa Siempre que nos venís con nuevas Con nuevas preguntas Y con nuevas cuestiones Sí Que nos hace estar muy atentos Además en directo pasan cosas que en diferido Pues no pasa, evidentemente Eso es verdad Eso es verdad Cracket13 pone Muy buenas noches Lorena también está por aquí Dichoso en los ojos pone Bueno, si nos hemos visto hace un rato Yo a Lorena y a Cracket Les he visto Les he visto hoy en el directo de Azconeri Del Dani Hemos estado viendo hoy el directo de Azconeri Que ha sido genial Ha llevado la triada Ha llevado la trinidad Y ha llevado pues al señor Acuña Al señor Cafu Y por supuesto al señor Ávila O sea que diversión asegurada Ya no estaba pues Aparte de discutir de cine Se ponen muy graciosos cuando discuten del Snyder Cut y tal Ha tenido que cortar de hecho Dani lo del Snyder Cut Y se han puesto a hablar pues También de métodos de trabajo suyos Y de lo que es el trabajo del oficio de dibujante Y sabéis que eso siempre Siempre mola Y con la peculiaridad De tener a ese trío de troles ¿No? Pero el Cafu que hace ahí Si debe estar en el hospital ya Próxima semana La próxima semana Dice Que va a ser papa el Cafu La próxima semana Pues hoy nos contaba Como también le ha cambiado su método de trabajo Esto A la hora de elegir las páginas Que A la hora de elegir las páginas que dibuja Está muy interesante tío Si las dibujaban salteadas O las dibujaban de seguido Tenía su historia Yo lo recomiendo Sabéis que Dani es con él y siempre Pero lo tenéis ahí Echadle un ojillo Porque os vais a divertir mucho Ahí os dejo su canal En el chat os dejo el link A su canal de Dania Skonegi Vamos Yo estoy enganchado Yo estoy enganchado Y mola mogollón ir allí Y de repente ver ahí Cantidades cruz tío Mola Mola Además que Dani siempre nos ha apoyado Desde el principio Que es un abrazo Para Dani Que seguramente lo verá Que también nos ve Luego en diferido Totalmente ¿Quién más está por aquí? Creo que en 13 pone Todo chévere pone Tobacán ¿No? No crack Tobacán Tobacán Lo guapo Y lo bueno Que aquí en directo Luego es que claro Se mete gente De Latinoamérica en general O sea Perú Argentina Chile Y claro Como cada uno tiene La jerga de allí Eso mola Que te quedas con algunas palabrillas Eso siempre Eso siempre Hombre yo Alguna vez Y tendríamos que hacer el diccionario Porque joder Yo que uso mucha jerga Muchas veces a lo mejor Lo he pensado Y digo A lo mejor teníamos que explicar Que no se entienda mal Ni nada No no Pero a ver Yo las de Lima De Perú Me las sé algunas Y de Argentina También Sí Argentina sin problema Y México y tal No suele Últimamente ya Desde que está el mundo global Ya no tenemos problema Ya no hay esa dificultad Y menos con los hermanos latinos Tío Menos con los hermanos latinos En Chile por ejemplo A la polla Se le conoce creo Como una casa de apuestas O algo de la lotería O algo así En vez de Claro el significado que tiene Evidentemente Pero es curioso Es curioso esas palabras Sí Salvi Ruiz pone Muy buenas Scruz Muy buenas noches Salva Salvi Buenas El diario de Kovac pone Yo soy el Montu Y llegad lo tarde que queráis Si no No seríais Scruz Obre es nuestro sello de identidad Está claro A ver si Montu muchas gracias A ver si vamos a llegar algún día Pronto y no nos vas a querer Vas a renegar de nosotros Álvaro Buñía Hoy hay salseo patrocinado por FCC No Hoy no No lo guardamos Hoy no Sabemos de que tema es Esto es noticia Esto es noticia Y bueno Lo vamos a entender Es que lo dejamos reposar un poco nosotros Sí A ver si eso va a dar Para un programa largo y tendido Seguramente en el apartado de noticias Sabemos que referís al crowdfunding De FCC Spaceman Project Del cómic de The Question Pero lo hablaremos tranquilamente Porque venimos con recomendaciones Y pues a charlar un ratillo con Con el chat Y tampoco nos extenderemos demasiado tarde Porque mañana hay que currar Así que Mira el señor Germán Hoy lecturilla Sabéis que Por contenido no es Y el próximo día lo trataremos Un poco como noticia Mira el señor Germán Está vivo Hay pruebas Pone ¿Qué pasa chavales? Me paso a soldar desde el banquillo Luego os veo indiferido Está vivo Igual soy yo con el móvil Claro Lo que te iba a decir Eso es un bot O algo que ha metido este Que no te lo crea Pues le tengo que dar el verificado Hasta que no lo vea juntos No Y aún así puede ser croma Y cosas de esas O ahí sale Ahí lo va a tocar una marioneta Diciendo Hola soy Germán Pero no cuela ¿Sabes? Aquí hay que pedir ya credenciales O sea Hombre Aquí tengo una marioneta Al lado Hay que pedir verificados Aquí Creo que pone Es la lotería Ah es la lotería Claro Me ha tocado la polla Porque le ha tocado la lotería Esa frase aquí Esa frase aquí Sería distinta Sí, sí Que te toque la polla La decimos mucho Yo soy de los que la dicen mucho También, ¿verdad? Jaja Pone Kraken por aquí Pues nada Ahí los chicuelos ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? Mira 19 scrolls A las 3 minutos Que quedan Para las 11 de la noche O sea que guay Pues nada Chicuelos Si quieres Mira Frandra 18 16 Pone Hola scrollazos Muy buenas Frandra ¿Sabes lo que les pasa? Que quieren entrar Pero dicen Pues ya me meto a menor 10 Que habrán empezado Sí Ya se saben el truco Del logo Y en la música de espera Que os prometo Que actualizaré la música de espera Y en cuanto pueda meter música Con copyright La meteré Y sin él Hay que meter Sin copy Coño No va a que arriesgarse No 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 Pero se puede Lo que pasa es que es un poco Tal Pero se puede Se puede Un programilla ahí Que se llama VoiceMeeter Y eso te soluciona la vida Pero habrá que probar más cosas Cada 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 directo Iremos implementando Mira Ya hemos implementado el fondo Lo primero Entonces ahí El morado y el verde De villano Solucionamos en su momento El tema del audio Que nos tardamos unos minutillos En el primer directo Me acuerdo Y tengo que sumar Y espero que Para la próxima semana Cada vez que Le deis a seguir Aparezca un iconito O algún gif De esto Diciendo Pues tal Se ha empezado a seguir A Mondo Skull Tal No sé qué Y tengo uno pensado Que es muy guapo Tío No sé si te acuerdas tú Cuando te dije Lo del saludo De Wakanda Wakanda Y luego te dije No coño Más sutil Wakanda Y bajaste el tono Y eso lo tengo ahí En el móvil Y digo Eso lo voy a utilizar Como gif Tío Eso tiene que ir ahí Pues será por vídeos locos De esos Y por fotos Cada locura Que hemos hecho por ahí Que Dios madre Ese móvil Hay móviles Que como se pierdan Hostia El escafo Es uno de ellos Que se mueve Y se pierde Y Ahí hay Para unos cuantos programas Creo Sí, sí, sí Y no Por eso Y no hablando de cómics Precisamente Pero bueno ¿Qué más? Porque no sea reggaetón No, no No te preocupes Reggaetón Hombre Reggaetón del antiguo Igual Don Omar No No Ni antiguo Ni Ni antiguo Y me mola El Don Omar Que se da De hace cinco años Hombre, claro No Es que dices Cuando yo tenía ocho años Ya ha pasado De eso del noventa Tú, loco El mundo se acaba ya El mundo se acaba con eso Joder La berenjena atómica Tú se ha metido aquí en el chat Pone Que grande Saludos a todos Soy muy grande Muchas gracias Hostia, tú con ese nombre Sí que te lo has currado Coño Eso sí que es el grande Sí, sí Montu pone por aquí Los screws No ¿Eh? Los screws No los imagino bailando reggaetón Pues no Básicamente Yo no bailo Y bailando Básicamente En general En general Da igual Yo soy de los que Yo llego a los garitos Con el brazo así Porque yo soy de apoyarlo En la barra Y dar la espalda A la pista de baile O sea que Es que no he bailado En mi vida Tú Es que ahora recuerdo Es que sería un puntazo Ese sería un espectáculo El día que haya un vídeo De nosotros O alguno Bailando por ahí En alguna discoteca O algún bar Te grabaremos O en algún evento Tú De esos de un salón De cómic Ahí en directo Te pones a bailar No estamos Para el flash dance De todas maneras No, no Yo me muevo Dos metros Y me da un infarto Como tengo los pulmonos Como estoy ahora ¿Qué más ponen por aquí? Con la capucha Como Ete Fran Drapone ¿Qué opinas del crowdfunding Después Y lo hemos dicho Eso lo hablaremos El próximo directo En la sección de noticias Porque Además que queremos Preparar un PDF Bien y tal Y además sobre todo No es solo opinar Si no es informar O sea Vamos a ver Los datos de números De páginas De precios De recompensas A los que participen En el crowdfunding Y luego ya Daremos nuestra opinión Que cada uno Tiene la suya Evidentemente Claro Es que ahí está también Yo lo veía Yo lo veía hoy Y digo Bueno es que No sé Creo que es una opinión Lo hablé por ambas partes Pero yo pensaba Por ejemplo En mundos cruel Y aquí en mundos cruel Los diferentes miembros Cada uno Pensamos una cosa No pensamos una cosa Cada uno Tenemos una visión De esto Y ninguna de ellas Es hatear Ni ninguna de ellas Es Como muchas Que hemos visto Digamos que son Pues más Comprensibles Cada uno Da su versión De las cosas Cada uno Coge lo que tal Pero vamos Que informar El producto está ahí Y ya está Y quien lo participe Quien quiera Pero bueno Ya nos extenderemos Tranquilamente En el próximo Apartado de noticias Así que tranquilos Chicuelos Yo lo único Que sí que voy a recomendar Para ese programa Es que os leáis Cuando salió Crossfunding En 2019 Os leáis Os leáis los comentarios Porque son cortas A pegar De los de hoy Sí, sí Lo tienen ahí En el apartado De la aplicación De notas Ahí donde dice Copiar y pegar El tweet Porque sirve Para todo Básicamente Casi un back to the future De eso Black Black Clap 86 Pone bandolero Sí, bandolero De Don Omar Esa que suena En Fat of Furious En todas las pelis De Fat of Furious Creo que suena Lo van mejorando Lo van mejorando Eh Jujen pone Buenas noches Chavalería Pone Ese Jujen Qué grande es Además que es verdad Qué grande es el cabrón Grande y fuerte Sobre todo Fuerte Sí Yo me imagino A los superhéroes Así Con el cuerpo Jujen Sí, hombre Este es tapa modelo De Superman Ese pega Le pones ahí Un trajecillo Y una capa roja Y vamos Te da el pego De Superman Tranquilamente Y a volar Sí Qué más Pones Mía La berenjena Atómica Ya estoy Liado Con vuestros horarios Cuando hacéis los directos Exactamente Pues mira O domingo O lunes Lo más seguro Es que siempre sea domingo Pero por cuestiones Por cuestiones de invitados O tal Domingo O lunes Sobre las 8 ¿Vale? Y entre semana Los martes y los jueves A las 10 y media De horario base Luego tardamos 10-15 minutos En abrir directo Pero 10 y media Ya puedes estar ahí En el Twitch O luego nos surgirán cosillas Porque nos surgirán cosillas Mira por ejemplo Ya la próxima semana En vez de hacerlo el domingo Lo hacemos el lunes Y en vez de jueves Lo hacemos el viernes Y el jueves es imposible Porque el jueves tenemos George y yo Que ir a una cosilla De prensa De norma editorial Que van a hacer una presentación De lo que queda de año De los títulos Algún adelanto Para el año que viene Y eso pues bueno Lo vemos bastante interesante Como para no hacer programa ese día Y el viernes Pues contaros un poco Lo que Las novedades De lo que nos hayamos enterado Si Eso si Hombre Sabéis que los horarios Los vamos a ir adaptando También en función De la necesidad También de la temática Y si no Activar la campanita Que en cuanto nosotros Conectamos directo Salta la campanita De la alerta Yo la tengo Porque sigo unas cuentas De Twitch Y en cuanto abro en directo Me salta Uy está en directo No sé quién Así que Ahí podéis tenerlo Y si no Evidentemente Luego tendréis el contenido Indiferido en Youtube Sin ningún tipo de problema Exacto Lorena pone Los Los Sírulos Son más De pogo Que de baile Pone Los screws Serán más de pogo Que de baile Si yo pogo Si Pero bueno Yo es que eso No lo consideraba bailar Eso era salvajismo adolescente Llamémoslo así Eso es de que Cuando te quieres pegar Con alguien O repartir hostias Y no quieres recibir Una denuncia Pues vas a un concierto Y Y ahí Free Ahí free Libertad total ¿Qué haces? Estoy bailando Estoy pogeando Pogueando Iker pone Buena gente Muy buenas Iker Hombre Iker Buenas Iker Qué grande nuestro Iker San Iker Fandra pone Genial Otra razón para veros Pues mira Muchas gracias Pues mira Muchas gracias Mira Y hablando de Dani Dani Esconi Eso es Skrull Buena Dani Qué grande Qué grande Pues antes hemos estado hablando Bruno Está comentando ahí Que esa pasa por tu directo También No me tiene Es que me tiene de fijo Siempre que me salta Y estoy en casa Así me lo pongo Y a veces en cuanto puedo Lo tengo de fondo también Yo no estoy ahí O sea que Puta madre Aquí tienes un incondicional Tigo Lo voy a poner otra vez Por si os habéis perdido Cuando lo he compartido Tenéis ahí el canal de Dani Si queréis seguirle Pues darle ahí un follow Que se lo merece Y qué más ponen por aquí Ajá Genial Gracias por la info De los horarios chicos Nada Tu pregunta Y en nada También tendré que activar Los comandos Para que os salte directamente Si tenéis alguna duda De cuál es el canal de Discord Cuál es el canal de Twitter Cuál es el canal de Instagram Cuál es el canal de tal Pues ponéis exclamación tal Y os saldrá la respuesta automáticamente Vamos a poner a trabajar A los bots De esta plataforma El futuro tío El futuro Sí, sí Nosotros en breve dejaremos de hacer directos Y que lo hagan los robots Yo me cuentas esto Estoy viendo como 2001 Dice en el espacio Sí, sí Todo muy futurista ¿No? Estás flipando Claro yo Y mira que he pasado Desde el chat ¿No? Desde la etapa del chat Sí, sí Esto es completamente nuevo El IRC hispano Pues yo era del chat Licos Liaba unas Algún día De estas Una noche de charletas De estas que hagamos De sintemáticas Os contaré yo Mis historias del chat Me lo pasaba muy bien Me lo pasaba muy bien Las historias del tío Sí, sí, sí ¿Cómo se comunican en 1970? ¿Sabes? Sí Más o menos Más o menos Que me va a poner por aquí Gus pone Estos audios se subirán a iVoox Yo es que prefiero escucharos sin veros Hombre, pues la verdad que sí Estaría bien Me lo tomo mal Eso ¿Cómo? Me está llamando feo Razón no le falta También te digo No, hay gente que está hecha El podcast Por ejemplo Pero nosotros lo hemos dicho mil veces No porque quizá el contenido Que hacemos aquí Ya es directamente audiovisual Claro Que ahora De las cosas que hablamos No tienen mucho sentido en audio Pero vamos Siempre os les he dicho Que hay Y automáticamente Unos programas Que te transforman este vídeo En audio Que te transforman Estos vídeos y los de YouTube En audio Te los descargas Y oye En MP3 En WAP En lo que quieras Claro, claro Como te sea a ti más Será por tecnología ahora Básicamente Además no tarda La conversión no tarda Ni 30 segundos Luis Izquierdo Buenas noches Ya habéis visto mi mensaje En Discord De la biblioteca AlphaFly ¿Cómo se os queda el cuerpo? Pone por aquí Pues que yo no lo cogí en su día Y me lo pillaré Pues va a ser Lo de AlphaFly Del Tochal Que sacaron en su día Que también hubo polémica Con este Por el tema del precio Si no me equivoco Eran 60 euros No se volvió a publicar Y toda la historia Quedaba ahí Que no se reimprime Y en vez de reimprimir Pues van a hacer Una biblioteca AlphaFly Que van a ser unos números Del 0 al 5 En 6 tomitos O bueno El que lo quiera Ahí tiene Yo picaré Yo picaré Yo picaré Porque en su día No cogí ese tomo de 60 Y me parece quizá Mucho más Como que era Era un monstruo Era un monstruo También para leer Eso Era un monstruo Luego muchas veces Que te dividan En varios tomos Se agradece mucho La lectura Eso es verdad Como los eternos ¿Qué más pone por aquí? Kaken saludaba A Daniel Skonegi Ponen por aquí también Directo a las 10 y media Perfecto para acompañar Con la cerveza O el Cubatilla Mejor plan imposible Ahí Con lo que queráis Con lo que queráis Vía libre Eso tenéis ahí Te voy a ganar Del día del Cubatilla El fin de semana Del Cubatilla Te voy a ganar De la 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 sesión Golfa De Mundos Cruel Que haremos Vamos yo solo hago Estos programas Para que llegue La de la hora Golfa La estoy aguantando ahí Es una preparación Me tiene engañado Yo luego no lo vamos a hacer Pero me tiene engañado Con ilusión Para que Para que llegue ese día Que sí coño Yo he venido por eso Solo también Para sumar horas Para llegar El objetivo es cumplir Cuando nos podemos Afiliar a Twitch Lo hacemos ¿Vale? Ese es el objetivo Os pongo ese Ese reto Dani Esconegui Bueno Qué grande que soy Tú sí que eres grande Dani La Berenjena Atómica ¿Qué opináis Del regreso De Metal Hurlant Que acaban de sacar En Francia? Pues no lo había No lo había oído Pero vamos Yo todo lo que sea El formato revista A mí es que me gusta mucho Esa me la apunto Para noticias Para buscar info Y la comentamos El próximo directo Sí, sí, sí Esa es Esas cosillas Chicuelos Dejadlas por el Discord Si queréis Y buscamos nosotros Info Y la que veamos tal Se puede meter En la parte de la noticia Así también Nos ayudáis A hacer el programa También Sí, sí Totalmente ¿Qué más pone? Buenas noches chavales Esmurre Pone buenas noches Buenas Esmurrenbam Dani pone Como hablar alemán Pero sin hablar alemán Esmurrenbam Esmurrenbam Suena así, es verdad Dani Escanegui pone Golfos ¿Cuándo empezamos a ver En los salones? Yo me voy a acercar mañana A getcho Por si cae algo Pues ojalá A mí me he quedado con ganar El derecho Bueno, con todos los años Me quedo con el derecho No lo conozco, tío Y nosotros pues el de Madrid Ya en el de Madrid Sí que nos veremos Por ahí estaremos Iremos a molestarte, Dani Aprovechando Aprovechando que estamos por aquí Pues algunas cuantas paradas de metro O sea que aprovecharemos Y nos pasaremos por ahí Lo más probable es que estemos todos los días Pero bueno Ahí nos veréis seguramente Y voy a saludarnos Y yo tendré marca páginas Os lo doy si queréis Así que no me robéis, por favor Que quiero que sea para todos Al llegar alguno me va a trocar En la madre que llevo en la mochila Vamos a atracar Y me dice Dámelo marca páginas Robadle así Le grabamos en vídeo Y hacemos un reacción de eso Claro, porque como ahora Puedes ir con la capucha Y la mascarilla hasta aquí ¿Sabes? Y digo, hostia No sé quién es Se le ven los ojicos Bueno, siempre has podido Dices que vas de ninja Y te dejan pasar como cosplayers O sea, no También, es verdad Por cierto Hoy he visto a Kenny Cuando he llegado ahí a la tienda Tío, llevo una mascarilla de estas Que le llega hasta aquí ¿Sabes? Para cubrir la barba también De esas tochas así Impresionante Me ha dado hasta miedo A él no Los nuevos modelos de mascarilla Es que me dicen No, es que yo con la otra mascarilla Parezco un médico Y no Y yo no tengo Yo no quiero ser médico No tengo pinta de médico En cambio con esta Parezco más delincuente Que eso es lo que se acerca más a mí Y me ha ido Ah, puta madre Me encaja Yo antes iba con la azul Me parece que vas enfermo ¿No? Y yo me la he cambiado por la negra Que parece que vas a atracar el estanco Es un buen argumento Sí, sí Totalmente Dices Yo empatizo más con los delincuentes Que con los médicos Hombre, pues Pinta al menos tengo Eso es verdad Eh, ¿qué más pone por aquí? Eh, Jujan pone Avisad Que Ese lo tenemos que echar juntos Y sí Hora golfa Pasando lista Hombre Ese te avisamos Te avisamos ahí, Jujan Ese lo avisamos con tiempo Os diremos y tal Y además Alguna cosilla tendremos que hacer Algo Eh, sí Algo especial Sorteamos ahí algo Enseñamos algo Yo qué sé Lo que sea Eh, Livio Zarazar pone Muy buenas tardes acá Eh, tarde soleada En Lima, Perú Joder Que tarde soleada A ver, ya ves, eh Pues aquí ya no Aquí ya no se está viniendo El frío, eh Sí Lima Que nunca llueve Y ya no se oscurece antes Y todo eso Lima la gris Porque hay más contaminación Que Vamos Eh, lo digo yo Que he pasado unos años ahí Que vives en Madrid Que también estamos exentos Sí, eso también Ay, Dios mío Eh, la berenjena Hablad de salones Alguien sabe Eh Hablando Ah, sí, hablando Perdón Hablando de salones Alguien sabe Si se va a celebrar El del manga de Barcelona Sí, a finales de mes Está anunciado ya Sí, claro, claro Ahí hay Ahí hay Ahí hay Ahí hay un cartel Ya anunciado Con fecha Y tal Supongo que cada vez Se hará una presa O sea, cada vez irá Dando más detalles del evento Supongo Pero en principio Regresa al salón De manga de Barcelona En este año Ya os comentaremos Y a ver si podemos Pillar más info De algún otaku informado Porque ya sabéis Cómo somos nosotros Con el tema manga Y que Si nos puede Dar su opinión O que le ha parecido Y tal Pues guay Eh Libio pone ¿Dónde está Gelman? Germán Gelman Gelman es la zona negativa Lo hemos explicado Se cambia con Lobato Cuando se va uno Aparece el otro Misteriosamente No sabemos por qué Ese es uno de los misterios De Mundos Cruel Y os necesitamos Para resolverlo A ver Algún día Se resolverá esto Contando los minutos Estamos para verlo juntos A mí esto me huele A secuestro Algo de eso Eh No confirmo Ni desmiento Varios golpes Ahí y tal Pues Algo extraño Vamos a decir la verdad O sea Que En el programa Nos permite solo Grabar para tres Y tenemos que elegir Que nos Leamos entre nosotros Y quien gana Es quien se queda Se hace Se hace por duelo Claro Así que No no O sea Germán se ha tomado Un descanso Y yo hoy Porque tenía cosillas Que hacer Y nada Ya estará En el próximo programa Tiene familia Y esas cosas Hombre Y pareja Y esas cosas Claro claro Eso hombre Eso está claro Prioridad A lo que le tienes Que dar prioridad Eh Que más pone Por aquí Pues este verano Eh Atendió a mi hilo Un pediatra Que era Clavadito a ti Michael Un pediatra Sí El doctor Michael Doctor George Tienes cara De pediatra Por la gafa Será Si no Por otra cosa Yo que sé En serio Por la pediatra Más siniestro Entonces Si me ha dejado En shock Eso Un John Un John Michael O algo de eso ¿Sabes? Joder Que raro Pero Si puede Sácate una foto La próxima A ver si Si es verdad Eh Que más pone ¿Os parece El animal A qué se parece El animal De Morrison Hombre Está bien Para mí Uno de los básicos De lo que luego Sí Que luego se metió En vértigo Y tal Pero me parece Uno de los básicos Y un cómic Muy arriesgado Y muy inteligente Por parte De Morrison He hecho En una época Que Que bueno Que no estábamos Tan acostumbrados A esas locuras En alguna carta De presentación Junto con la La patrulla Condenada De lo que nos iba A traer Morrison ¿No? Cosas arriesgadas Y siempre No sé cómo decirle Siempre ese debate Del creador Con su creación Y todas estas cosas Esa rotura De la cuarta pared Creo que nos la trajo Muy bien Morrison Que no fue el primero Pero bueno Es el que ha convertido Eso ya en su sello Característico Sí Hombre Me parece Lo más accesible De Morrison Es decir Que creo que es Una buena puerta De entrada Para conocer Al autor Sí Porque creo Dentro de que tiene Sus rollos Es loca Pero no complicada Podríamos decir Exactamente Y más incluso Tirando más de rollo Super heroico Como tales Y más profundo Que sus locuras Como en la patrulla Condenada Con flex mental O con otras cosillas La verdad que sí Y por cierto Recordad que tenéis Un programa dedicado A Grant Morrison En donde comentamos Más cosillas Y más obras Sobre el autor Y Nada más con David Macho Con Macho Que lo conoce personalmente Y también pues nos aporta Bastante Información de primera mano Correcto Eh Sí Del 29 de octubre Al 1 de noviembre Yo sí Todo va bien Tengo mesita Este año Y hago un mini directo Desde dentro Un IRL Dani Un IRL Vasos Desde el salón Qué bueno Qué bueno Qué guapo Tío Nosotros algún directillo Haremos También Tendremos que pasar allí Pasaremos allí Todo el día O se nos ocurrirá Yo voy con cuatro baterías De estas alternativas En el móvil Porque eso Ya te digo yo Que vamos a echar horas ahí Y nos lo vamos a pasar bien Lo vamos a disfrutar Se va con muchas ganas Este año Mira lo decía Hoy en el programa De Dani Lo decía Acuña Y lo decía Cafu Y lo decía Tiene muchísimas ganas Pero muchas 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 Porque también Es una manera De reencontrar Nosotros con ellos Y de reencontrarse Ellos mismos Abandonar El Whatsapp En el sky Y poder decirse Las cosas a la cara Y liarlas Cara a cara Pero los cabrones Ya están haciendo spoilers De que van a estar Que hijos de puta Si si Ya están haciendo spoilers Que desgraciados No se les puede contar nada Espera que voy a buscar Esto Una cosilla Para pasarles el link Aquí a los chicuelos Que si no Se me quedan aquí Es que también te digo La cantidad de autores Que van a ir Aunque no estén invitados Eso también es verdad Simplemente por acercarse Y estar con la gente Y tal O sea que eso No te extrañe tú Que veas a mar de uno La verdad que sí La verdad que sí Sobre todo los de Barna Seguramente aprovecharán Para saludar a los amigos Y tal Mira otro Otro que conocemos por aquí Un extraño En el paraíso ¿Quién es ese chico De arriba a la derecha? Pone Rubén Crenesito El troll Que raro eh Que raro que entre el Rubén Aquí Y el otro leg Grande Rubén A ver si te vienes Un día aquí para acá Con nosotros Es verdad Mira lo voy a poner Un compromiso a Rubén Rubén Ha salido Echarle un ojo Al libro de Marvel Los logotipos de Marvel Exacto Ahí ha salido Eso Nos lo tenemos Nos lo tenemos Que traer de recomendación Rubén Y le echamos un buen Un buen repaso A ese libro Y además Me pongo yo aquí Enseña la página Y tal Y lo vamos comentando El vídeo El vídeo Ha salido ya Sí, ha salido Creo que ya lo puedes pillar Por alguna página web Tranquilamente O sea, salió en previos En su momento O no sé qué O sea, en preventa Perdón Pero ya está Ya está disponible Ya está disponible Pues, ¿qué pone? Ya ha salido Está hecho Eso está hecho, hombre Está claro Con quién íbamos a comentar eso ¿Qué más ponían por aquí? Ponían Germán Sigue vivo O sigo vigilando Pone Yo me lo tengo que creer Venga, venga ¿Qué más ponían por aquí? Jugen La próxima Peleo yo Peleo yo Por entrar al programa Preguntando Con el signo de interrogación O me escogéis De paladín Pone jaja Yo contigo no me pego Yo si quieres el micro Te lo doy Sí Prefiero mi salud Que me prefiero Estar tranquilo Sentadico Pero bueno De guardaespaldas De guardaespaldas Usarlo de paladín Mola también Sí Sí Bueno, de paladín Guardaespaldas Claro, claro ¿Tú lo has visto En persona A Jugen? Yo pues no lo sé No tengo ni idea Yo por Nix No conozco a la gente Jugen Ya te digo yo Que no te olvidarías de él Ni tan fácil No te digo yo Eh, ¿qué más ponen por aquí? ¿Cuándo es el salón del cómic de Madrid? Nunca he ido a uno y me gustaría ir Pues es en diciembre Fran Fan Fan Dra Es del 4 al 6 El sábado El domingo Y el lunes Que es justo ese puente De más de Festivo Pues han decidido Normalmente son los viernes Sábado y domingo Pero como aprovechan que el lunes También es festivo Pues van a ser Sábado Domingo y lunes El primer fin de semana Diciembre Sí, correcto Básicamente Y, ¿qué más pone por aquí? Dani Eh, sí, jaja Se le ha escapado a Dávila Pone Sí, sí, allá Qué raro, qué raro Qué raro Y porque no esté Viván Si no, ese te cuenta más todavía Pero bueno, tampoco es una información ultra secreta Ultra secreta Pues mira Va a estar Cafu Acuña y Dávila Ya lo han dicho Y los que se irán sumando Eso no te digo Que invitados o no invitados Van a ir No, y eso además En cuanto se pueda decir Oficialmente Por así decirlo Porque al final es todo Tal, ya sabéis Eh, os haremos un La parte de noticias Pues os comentaremos Las charlas que hay Los invitados que hay Toda la programación y tal Pues para que Tengáis información Y Y decidís Decidís vosotros Qué día vais O a qué actividades Quieres asistir Y toda la historia O sea que eso No os preocupéis Pero ya os han hecho un spoiler El señor Dávila La Cuña y Cafu Van a estar por ahí Eh, qué más Ponen por aquí Eh, haber visto el poco De HBO de Batman Son la polla Pone el Rubén Sí, justo me hablaba hoy Justo me estaba hablando A mí Me estaba comentando Esto del podcast De Batman El Rubén ¿Qué? Voy a echarle un ojo Luego voy a echarle un ojo No, yo no lo había visto Rubén Es lo que hablábamos Que se están buscando Otros formatos También Están buscando Este medio Está buscando Otros formatos Y están saliendo cosas Si el otro día Justamente acuerdas De que hablábamos De larga noche De lo vendo Sí, sí, es verdad El podcast Pues mira Ahora están haciendo También con aventuras De Batman Y por lo visto Está funcionando De lujazo Te lo más ha dicho Rubén Qué bueno Qué bueno La gerenjena atómica pone ¿Qué opináis del Moby Dick De Bill Sinkovich? Hombre, pues una maravilla Está muy guapo Está muy guapo Está muy guapo Un apartado visual Espectacular Siendo Bill Sinkovich La historia Es que lo comentamos En un programa Cuando lo traje La historia de Moby Dick Es la de Moby Dick Si quieres enterarte bien De toda la historia Es más El libro Pero si quieres disfrutar De un apartado gráfico Y de una síntesis Por así decirlo A los Sinkovich Pues el Moby Dick Que acaba de publicar Steve Barry Claro Yo personalmente Agradezco mucho Esa síntesis Porque yo el libro El Moby Dick Se me atraviesa bastante Sí Gracias por el vídeo De Grant Morrison También es un ejemplo Bueno y dice también Dice de la gerenjena atómica Que ojalá que sacara algún día En España El Brow to Light De Moby Sinkovich Sí este estaría guapo Este estaría guapo Porque este además De los Ranunos ¿No? Es el de la guerra de Nicaragua Este es el de la guerra de Nicaragua Que te explica el hecho De cuando La guerra de Nicaragua En la política de Reagan Y nada Como culpando pues Las acciones ¿No? Que hizo la CIA Como gobierno Bueno como ejército oculto Por así decirlo Nos tenemos que hacer Un especial Bill Sinkovich Se lo merece Y hacer una de esas También como hicimos Con Brubaker y Jim Phillips Con Grant Morrison Y preparar ahí Una consiglia de Bill Sinkovich Que ya te digo yo Que todo lo que sea Bill Sinkovich Es Es bueno Es bien ¿Qué más pone por aquí? Jugen pone Creo que con Lovato No he coincidido Hombre pues Eso no te tiene miedo Es verdad La ignorancia Es lo que tiene Envíale una foto Jugen Por Luego es más bueno tío Luego es más buena persona Jugen Ah Pensé que hablabas de mí Es achuchable Es achuchable No Tú achuchable no eres Pero soy buena persona entonces O tampoco Bueno Bueno Tú echas la moneda Tú eres como el dos caras Tiras la moneda para arriba Y lo que toca Es random Mister hombre pone Saludos a Krul Muy buenas Mister hombre Es grande Mister hombre Que necesito poner Son series en formato podcast Muy guapo Voy a echarle un ojo Porque eso Me mola Visteis la miniserie Watchmen Que salió Hace un par de años Y si Si Creo que no la terminé de ver Pero creo que si Algo No se tío Tampoco Me pareció ninguna locura No a mi no me pareció Ya os lo dije Me pareció necesaria totalmente No me Tiene No aportó Tiene momentos Icónicos Por así decirlo Pero que tampoco No se Me dejó como Vale Pues la serie de Watchmen Y ya está Me dejó como Que ha sacado punta Algo Ya está Sacado tu propia punta Algo para seguir Facturando billetes Con el nombre De Watchmen Pero no me Personalmente no me gusto No me gusto Mister hombre Por aquí Este nuevo HBO Max Pinta muy bien Con la relación A todo el mundo De DC Creo que está esperando Mucha gente Con el HBO Que nos pongan Es el HBO Max Y que podamos ver Eso Películas de animación Y todo tipo de De formato Que haya creado DC Pues sí Que pone Hablando del Bueno de Bill Sinkevich Que parece su Electra A mi su Electra Pues me parece Cojonudísimo Yo creo que es la obra Que posiblemente Con los guiones De Frank Miller Más me flipan Y quizás más me flipan De los dos Porque los guiones De Frank Miller Son muy de la época No Muy oscurillos Muy frases Bruce Willis Por todos los lados Y el dibujo De Sinkevich Aunque confuso Me parece también Muy bueno Como historia De espionaje Como historia De asesinos Como historia De conspiración Mezclado con el tema De la bestia También con el tema Pos apocalíptico Y de profecías Yo creo que es una mezcla Que está muy bien La poética Que tiene ahí Barrio Bajera Que tiene Frank Miller Me flipa mucho Algunas cosas que las enmarco Para el recuerdo Y los dibujos De Bill Sinkevich Yo cuando lo conseguí Ese tomo Aluciné Aluciné en colores Aluciné Pero perfectamente En colores Y aparte Que redefinen Bastante bien El origen De Electra Lo hacen un poquillo Más duro Todo lo de Bill Sinkevich Siempre es bien Yo Eso Quien me conoce Sabe que Bill Sinkevich Vamos Dios Dios Todopoderoso Eh Que más ponen Por aquí Lo de El que quiere escuchar Escuchar solo el audio Del Twitch Para irse a la cama Y oír a los scrolls Hasta que se duerma Puede hacer Lo que hay Una opción en Twitch Para solo audio Ah pues mira Es grande Luis Pues eso no lo sabíamos nosotros No lo sabíamos Claro Así te evitas vernos En nuestras caras Pero escuchas nuestras voces Eso está bien Bueno está bien Para quien lo quiera Claro Pues mira Ahí tenéis la respuesta Germán pone A mí Watchmen de HBO Me moló mucho E iba con cero expectativas Bueno Sí Sí Sabíamos nosotros que Germán Pero que quede claro ¿Ves? Aquí hay diferencias Diferencias en cuanto a gustos Sí Pero ya no regresa Germán No le veis por aquí ya Después de lo que ha dicho Castigado Eh Le necesito pone ¿Cuándo vamos a poder suscribirnos Con pasta A vuestro canal de Twitch On the beach? Tenemos que llegar A unos objetivos Este Rubén Todavía queda Que eso está cumplido Ya Tenemos que llegar Sí El que más nos va a costar igual Depende según los horarios Y tal Es que Tienes que llegar A un mínimo De 75 espectadores A un directo Y a partir de ahí El resto ya es súper fácil Pero bueno Por ejemplo El límite de horas Que nos han puesto Que tenéis que transmitir 9 horas a la semana Y yo Pues Eso está hecho el primer día Ya Sí Sí Es que La primera semana Hemos cumplido un montón de objetivos Me pone un iconito Cada vez que cumplimos un objetivo Y me ha saltado La alerta esta Como Yo que sé 20 veces esta semana Tranquilamente Objetivo cumplido Objetivo cumplido Objetivo cumplido Joder Pero sí Habrá que esperar un poquito Todavía Luis Izquierdo pone Hay que activar también La opción de sonido De fondo Y elegir auriculares Y altavoces Y ya lo tenéis Pues mira Luis Izquierdo Ayudando a los scrolls Que solo queréis Escuchar el audio Pues ahí lo tenéis disponible Sí Que necesito Yo voy a probar Con quitar la imagen Porque me perturba Los vatos Parece Santiago Segura Mira 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 el Rubén Lo que te lanza Tú Yo no voy a contestar No conteste No conteste No voy a rebajar No voy a rebajar más su nivel Conténtale por whatsapp Directamente Dani pone Locos Pero para que los subs Solo necesitáis un afiliado Que ya tendréis fijo No todavía nos queda Creo eh Dani Porque lo he visto ahora Justo en objetivos Y todavía nos queda Cumplir uno Todavía está pendiente El de horas El de días Eso sí Pero hay una cosilla Que creo que Que nos falta cumplir Todavía nos queda uno Nos queda uno Pero bueno Yo todo esto Le creo a George Yo me siento aquí Yo me siento a hablar Yo he venido a hablar De mis cómics Que leí Y esto es magia Y esto es magia Esto es magia Esto sale solo Qué cabrón El Rubén Llámame PTT Skrull O algo mamón No La ignorancia duele más Sí La indiferencia Le duele más a Rubén Sí 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 Ya hoy Hoy no duerme Hoy no se las has devuelto Hoy Hoy señor Que le decito No duerme Yo creo que vamos a seguir Aquí Vamos a cortar directo Después de recomendaciones Y Rubén va a estar por WhatsApp Seguro Cabrón Responde Me te he dicho esto La voy a silenciar ya Por si acaso Como ya Pues nada chavales Vamos a hablar de cómic ¿No? Para eso hemos venido Sí Sí Voy a hacer La Hoy venimos con novedades fresquitas Algunas Voy a hacer la transición ¿Vale? A ver Compartir pantalla Y además tenéis bastante Bastante variedad ¿No? Uy Spoiler Espérate Como siempre Pero Pero bastante variedad tenemos Bueno Spoiler Este es el El primero ¿No? La primera La primera La que vamos a Hablar Tenemos aquí Unas cuantas editoriales Y unas cuantas temáticas Pues ahí está Ahora sí se ve bien Creo ¿No? Se ve bien Que me confirme El chat Sí Se ve bien Se ve bien Se ve bien George Vale Pues hoy venimos con recomendaciones Como ha dicho El Press y Brum Recomendaciones de novedades De la semana Y Recomendaciones pues Que no son precisamente Novedades de esta semana Pero Ya sabéis que este es El apartado de recomendaciones No tiene por qué ser novedad Muchas veces vendremos seguramente Solo con novedad Porque Por cantidad Evidentemente habrá Alguna semana que caerá Hostia pues No No puedo dejar pasar esta ¿No? Pero habrá otros días Que te iré a almacenar Otras lecturías Pues sobre todo Porque ya sabéis Lo que opinamos Que hay obras que creo que No se deben quedar ahí En el olvido Y si no se comentó en su momento Pues se comenta posterior Y No pasa nada Que viene bien Quitarles el polvo también Y Que son los títulos Títulos inmortales La verdad que sí Creo que me toca a mí Primero Porque ya como he hecho Un spoiler Sí, sí Y además Vas con cartas seguras Pues sabemos ya El efecto Harley En el cómic Sabemos lo que es Sí Y sobre todo Porque Vale Harley Quinn Black White And red Negro Blanco Y rojo Vale Incluso si veis Han utilizado aquí El tachar el logotipo De la ya publicada Batman Black and White En su momento Esta serie De historias cortas Que se publicó Hace unos cuantos años Que son cuatro volúmenes Si no me equivoco Que tiene ahora mismo ECC Cuatro volúmenes Y creo que en Estados Unidos Estaba trabajando en un quinto Sí O sea que dentro de poco No llegará un quinto Que bueno En qué consiste básicamente Porque son 19 historias cortas Vale No voy a reseñar Las 19 historias cortas Porque son creo que Ocho o seis páginas Algunas de ellas En general Lo que se recopila En esto Pues son esas 19 historias Con diferentes Equipos creativos Aquí yo he puesto Algunos como Stefan Sejic Zin Murphy Katana Collins Amanda Conner Jimmy Palmiotti Está también este Uy El italiano ¿Cómo se llamaba? Mateo Escalera Perdón Se me había olvidado Y lo que hace Es un poco contarte En historias cortas Pues sobre todo La capacidad que tiene Cada O la visión Mejor dicho Que tiene cada Equipo creativo Sobre el personaje De Harley Quinn Y en muchas de ellas Incluso Centrándose en algunas etapas Que ya O en algunas historias En concreta Que ya hemos visto Para ampliar un pelín Más la historia En el caso De Stefan Sejic Hace poco Pues teníamos ahí Publicado El cómic de Harley Quinn Bueno Harley Publicado También En el sello Black Label Tenemos también Por ahí Que salió en su momento En todo este universo De Zin Murphy Del caballero blanco La parte de Harley Quinn Se presenta Harley Quinn Y también vemos ahí Por ejemplo A Zin Murphy Y a Mateo Escalera Pues Haciendo ese complementillo De la historia Y en cada uno Pues vamos a ver A una Y Amanda Y Amanda Conner y Palmiotti Que fueron los que El resurgir El nuevo resurgir Del personaje Sí Sí, sí, sí Correcto Y cada uno Lo que digo Tiene una visión Del personaje Una interpretación Y en algunos casos Incluso pues continuando No continuando Sino ampliando Porque no es necesario Evidentemente No es obligatorio Para entender las historias De esos cómics Simplemente es una ampliación Como un extra De ocho paginillas Como digo De las historias Por ejemplo El que más recuerdo Porque es el más reciente Que tengo Es el de Zin Murphy Y el de Mateo Escalera Pues como vemos A una Harley Quinn Madre De dos niños Como tiene que lidiar Con ese Presunto amor Que siente Por Bruce Wayne Y ese tipo de cosillas Luego también La mamá Harley Sí, sí La mamá Harley Es un espectáculo Con sus llenas En una mano Lleva dos niños Y en la otra mano Lleva las dos llenas ¿Sabes? Ahí Vamos al parque A divertirnos Y en algunos casos Incluso veremos Algunas situaciones En las que Harley Pues se pone a hacer Un freestyle por ahí En competiciones Y tal Con un rollo más Más rapero Y todo Incluso la estética También vemos que varía Depende qué dibujante La La Realice la historia ¿No? Y tal Y en general es eso Ver a Harley Quinn Pues Interactuando por Por Todo lo que significa ¿No? Con el Joker Con Incluso la relación Que se le ha ido creando Durante los años Y algunas historias En concreto Con Poison Abbey Con Yera Venenosa También con Batman Evidentemente No podía faltar Tenía que aparecer Por ahí En alguna viñeta O la murciélago Sí Sí, sí Básicamente es un poco Eso Hace poco También por ejemplo Veíamos Lo de Batman El Mundo En la que Distintos equipos creativos De distintos países Realizaron una historia Corta de Batman Esto no va por países O sea Aquí hay Equipos creativos Pues de Estados Unidos O sea De autores de Estados Unidos La gran mayoría Pero Es un poco eso Recopilatorio De historias cortas Lo que más destaca Evidentemente Es el apartado gráfico De utilizar el blanco y negro Y el rojo Como añadido Que hace poco También tuvimos otro ejemplo Con el Lobezno Y dentro de dos días Con el de Matanza Correcto También Así que es ese tipo De ejercicios Básicamente No se esperéis El mismo formato Eso sí No Este es un Tamaño comic book Americano Exactamente Y el mismo formato Además vemos La misma estética Que los black and white Directamente Correcto Y eso Y esto fue publicado Al principio En web Esto fue un webcomic Al principio Si no me equivoco Si Si Una recopilación Se ha metido Algún inédito Y nada Pues ahí Para gusto de todos A mí Ya te digo A mí me suelen gustar Estos experimentos De historias cortas Porque suele haber Alguna Alguna interesante Y sobre todo Cuando son homenajes A personajes También el ver Tan sueltos A los dibujantes Y ver Su propio toquecillo Que le dan Siempre gusta ¿No? Si Hay incluso Pueden darse también Pía A explorar A investigar un poco más Acerca de los personajes Se puede experimentar más Que en una historia Convencional Del mismo Si Es lo bueno Que tienen las historias cortas Que te permiten hacer Cosillas que igual En series regulares Pues no te dejan hacer Con el personaje Incluso también A los propios dibujantes De experimentar En la narrativa Me parece muy interesante El concepto este De blanco y negro Y rojo Porque es algo Que están siguiendo Muchas editoriales Ya habéis comentado Ejemplos de Marvel Cuando lo ves No matanza Pero por ejemplo Dynamite Está ahora publicando Un Red Sonja Blanco, negro y rojo También Si Si De verdad De verdad De verdad En DC Tenemos también Con Wonder Woman Creo que es Blanco, negro y dorado O algo así también Si 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 Al final es un poco Una Una vertiente Que está surgiendo Es una forma también Muy Muy barata Y muy fácil De hacer recopilatorios Y de Y de ofrecer Libros E historias Autoconclusivas Para el lector casual Yo creo que al final Esto sobre todo Está pensado Como aproximaciones Para los personajes Mira aparte También teníamos El ejemplo A mi el ejemplo Cuando me vi esto Me vino esto a la cabeza Lo primero que me vino Más que las otras dos Que hemos comentado Es la de Grendel Que sabemos que hay Varios tomitos de Grendel Varias miniseries Que una era La de negro Blanco y rojo Y luego la otra Era rojo Blanco y negro Una cosa así Cambiaban el orden De los colores Pero realmente Hacían el mismo ejercicio Lo que pasa que en Grendel Si que formaba Parte de la Parte de la historia Y de su continuidad Pues en este caso Se suma Harley Quinn A este tipo de formato Y bueno Ya veis en la portada El hombre de moda de DC Creo yo Jorge Jiménez Están Recientemente publicó Lo de la guerra de Jokers En esa edición Focus Que abría esa línea Y ahora Tenemos una portada suya Para esta publicación También Así que nada Ahí lo dejo Como curiosidad Y quien se quiera Acercar a estas historias Cortas de Harley Quinn Pues mira Al menos por el apartado gráfico Que es lo más destacable Luego las historias Tienen su más y su menos Como todas Al ser 19 Pues alguna te parecerá Más interesante que otra Pero recomendada queda Harley Quinn Yo pico Yo pico con esta Si Muchos van a picar en esta Vale Le toca el murciélago Con un clásico Moderno Del caballo y el oscuro ¿Por qué me quitas? No, no Eso es un click Que no sé cuántas ediciones Llevamos ya De Batman Silencio Porque ha salido En coleccionable Ha salido Si no me equivoco En Batman Saga Puede ser En grandes autores En grandes autores Cierto Y ahora tenemos Aquí el tomito Recopilatorio este Aquí se ve Perfectamente Y bueno Si no conocéis la historia Se nos presenta Por un lado A Silencio Un personaje Del que desconocemos La entidad Pero es un tipo Que por las razones Que se ha tenido Una fijación Con Batman Iba usando A diferentes enemigos Clásicos del personaje Desde Killer Croc A Yerga Valenosak A The Woman El Joker Para atacar Donde más le duele A Batman Y estamos en una especie De investigación Una trama Detectivesca En la que Bruce Wayne Tiene que averiguar Quien es Silencio Y por qué quiere Ir a por él Por qué quiere hacerle daño A mi en su momento Me pareció muy interesante Ahora con la relectura Que he hecho también Quizá no sea La mejor obra De Jeff Loeb Dentro de Del mundillo De Batman Está por debajo De Solar of Halloween De Victoria Oscura Pero aún así Creo que está A buen nivel Creo que Jeff Loeb Es un tipo que Con Batman Disfruta mucho Y hace disfrutar Muy bien Al público Creo que es un tipo Que tiene muy calado Al personaje Y eso se nota Ahí Y aquí lo tenemos Como digo Quizá no es La obra más redonda Hay algún punto En el que Quizá se enreda un poco Pero bueno Me parece muy interesante Y creo que En concreto Lo que me parece Más relevante De este Batman silencio Es el tratamiento Que se hace Del personaje Es un tipo Batman Que siempre está Con la cantinela De que es un Nero solitario De que no necesita Nadie Un muy taciturno Pero aquí vemos Esa otra variante Que es la de la familia La importancia Que tiene la familia Para él Y que al final Es un tipo Que está rodeado De muchos personajes Que la apoyan Muchos personajes Que suman A su causa Tanto a nivel Personal Como a nivel Digamos Profesional En esa lucha Contra el crimen La trama más íntima Del personaje Como trabaja Su relación Con Nightwing Sobre todo Y con Selina Creo que está Muy bien conseguida Sabe Calar muy bien El estado de ánimo De los personajes En ese momento Y a través De silencio Y de otro personaje Que aparece En la obra Que no vamos A comentar Tampoco Para no hacer Spoilers Para quien No lo haya leído Me parece Muy interesante La lectura Que hace Acerca de La envidia De Creo que es un cómic Que en ese sentido Habla acerca De como Ese sentimiento De envidia Ese Ese virus Al final Que va Corrompiendo A las personas Pueda hacernos A cometer Verdaderas atrocidades Y anularnos El juicio Entonces Se crea una especie De reflejo Entre ese Batman Más familiar Que a pesar De la tragedia Que ha vivido Y a pesar De haber perdido De los padres De haberse criado Como un niño huérfano Ha conseguido Rehacer su vida Ha conseguido Crear un mundo Una capa protectora Y hacerse Dentro de todas Las taras Que tiene el personaje Vivir con cierta Comodidad Y cierta felicidad Y como Desde una mirada Más Enfocada Al odio Alguien que también Ha perdido A su familia Como Tiene todo lo contrario A pesar de Partir de Orígenes O tener circunstancias Muy similares Entonces bueno Me parece Un análisis Y una Una mirada Del personaje Muy reivindicable Fíjate No es una de mis obras La de silencio De hecho Me parece que tiene fallas Por todos los lados Pero Porque creo que es el Jeff Loeb Que me dejó de gustar El que parece Que le van a pillar la idea Y te hace un giro brusco Que parece casi Un Deus es máquina Lo que hace Pero aún así Yo es una de las obras Que recomiendo Siempre Como una de las primeras Lecturas De Batman Porque lo que sí Le vale A alguien que quiera Entrar en el Batman verso Te vale casi Como una guía De personajes Te hace un repaso Por todos los villanos Más representativos De Batman Y quizá por las ideas Más representativas De la mitología Del bicho Entonces Si creo que es un cómic Que para una primera lectura Está bastante bien Y según ya vayas Leyendo otras aventuras Más grandes de Batman Pues quizá le vas a ver Las fallas Pero para empezar Creo que alguien Que quiera empezar Con Batman Es una de las lecturas Más recomendables Mira En ese sentido Creo que es una obra Que se puede emparejar mucho Con el Spiderman De Mar Miller Que hacía una especie De compendio Tenía su trama general Pero al final Era eso Era como un Una presentación De villanos Era el catálogo De villanos Exactamente Y permitía ver Un abanico grande De las posibilidades Del personaje Yo quizá El tomo este No sé otras ediciones Pero hasta en concreto Le he hecho en falta Normalmente a SC Le suele fallar mucho eso Un texto Que sirva de introducción Para contextualizar Un poco La historia Porque al final Esto no deja de ser Una saga Dentro de la serie Regular del personaje Entonces claro Sobre todo al principio Hay algún concepto Hay alguna idea Que se nos puede escapar Que no termina De quedar Del todo clara Aunque bueno Según vamos avanzando La historia Al final Todas esas lagunas Se van rellenando Pero si le he hecho en falta Quizá Ese textito Introductorio Y luego yo complementaría Esta lectura Con el tomito de Paul Dini Corazón de silencio Que sirve como una especie De pseudo secuela No está No es secuela directa Se puede leer también Como toma independiente Pero complementa muy bien Esta lectura Y de dibujo por Gimli ¿No? Sí Hay que decir Gimli Que a mí me gusta mucho Como dibuja Es un festival de poses Es un festival de pinups Tiene splash page Que son maravillosas Pero bueno Quizá a lo mejor Hay en narrativa Ya sabemos que no era Exactamente El mejor Pero sí que es un goce visual El ver a Gimli A mí personalmente Gimli me gusta mucho Está a tope aquí Estaba a tope la verdad Sí, además que estaba a tope Pues esta creo Si no me equivoco Abre como una nueva línea La de Batman Legends En otro formato Porque he de decir Que no No es grandes autores No es tomito Como tal Y bueno Claro Te he visto eso Que has puesto ahí Lo de Batman Legends Entre paréntesis Dentro de la ficha Pero yo en el tomo No vi ninguna referencia A una línea editorial De hecho Yo la sensación Que saqué Cuando pillé el tomo Es que era Un tomo único Como una especie Vamos a sacarlo Especial Porque es una obra Que se puede leer De forma independiente Y ya está Pero que no estaba ligada A ninguna colección Será el sobrenombre Que le habrán dado Dentro del catálogo Sí Porque por ejemplo Ya te digo En el de El Focus Por ejemplo Que abrieron Con la guerra del Joker Va a ser enfocado A autores españoles Seguramente Pues este Batman Legends Lo denominarán así Y seguro aquí Reeditarán obras Que de grandes autores Están agotadas Y como ya no Están completamente agotadas Exactamente Y como ya no Reimprimen En grandes autores Pues lo añadirán aquí Como no lo saquen Bajo el sello Black Label Pues se crean Esta Batman Legends Seguramente A ver si alguna más La denominan así Y si no Pues Batman Silencio Será como eso Como la colección De lecturas así Con la idea también De hacer lecturas Un poco independientes De las lecturas Más épicas De Batman Sí Hombre Me encajan aquí Algunas cuantas Tranquilamente Sí, sí Yo tengo unas cuantas en mente A ver ¿Qué más tenemos? Te toca a ti Llamarada Pues mira Uno del que no Del que no habíamos hablado Y la verdad es que Siempre he tenido Muchísimas Muchísimas ganas De Muchísimas ganas De hablar Estamos hablando De este Llamarada De Jorge González La verdad es que Si se le dio Bastantes autores De cómics Si le dieron Bastante voz Y es que es una Una pequeña maravilla ¿No? Está publicado por Publicado por ECC Y lo que tenemos Aquí en Llamarada Pues es Historia familiar Historia familiar Hablamos de Primero hay que decir Que Llamarada Era un Jugador argentino El ruso También llamado Llamarada Porque al ser Pelirrojo Cuando corría Por el campo Se decía que parecía A la velocidad Que parecía Que era fuego ¿No? Que era fuego Era además Un jugador Bastante rudo Bastante agresivo Y bueno Lo que nos va por situar Sobre todo Es en el barrio De Avellaneda En Buenos Aires En 1909 Vamos a empezar El cómic Y lo que nos va A ir contando Es Pues la manera De crecer Que tiene Este jugador Que da la casualidad De que es El abuelo De Jorge González Es el abuelo Del autor Y vamos a ver Que fue una auténtica estrella Vamos a ver Al mismo tiempo A que le guste el fútbol Vais a ver aquí Un poco Como se formaban Los clubes En Argentina Con el tema del fútbol Vamos a ver Por ejemplo Aquí la creación Del estadio Si no me equivoco Del Racing de Avellaneda ¿No? Vamos a ver Como la creación Del estadio Vamos a ver Lo importante Que fue el fútbol Lo volcados Que estaban los vecinos Con el hecho De crear Un campo Y al mismo tiempo Pues vamos a ver Ya la siguiente generación Vamos a pasar luego Cuando este llamarada Se retira del fútbol Y tiene un hijo Que en este caso Sería el padre De Jorge González Al que le intenta inculcar También siendo bueno En el fútbol Le intenta inculcar Un poco El Pues la tradición familiar ¿No? Él también Tiene que vivir Un poco Los periodistas Tiene que vivir Un poco La opinión De la gente Que rápidamente Lo primero que hacen Es inculcarle un poco Que tiene que seguir La tradición De su viejo Y que tiene que convertirse En una gran estrella Del fútbol Entonces él se da cuenta Que si no cumple eso Parece que va a fracasar ¿No? Que va a decepcionar A bastante gente Pero una de las cosas Que él quiere Sobre todo Es estudiar Él no quiere dedicarse Al tema Al tema De fútbol Y por otra parte Veremos también Cómo se resuelve esto Con una Con una Una lesión Hecha un poco A posta Para abandonar El fútbol Y luego vamos a ver También cómo La influencia De este padre Sobre Jorge González El autor A lo que le lleva Pues a caer En una reflexión De hasta qué punto La educación de los padres Hasta qué punto Las aficiones De los padres O los gustos De los padres Determinan El que tú seas Una cosa O seas otra Porque luego vamos a ver Que por parte De su padre También Hay una insistencia ¿No? En que siga Otro camino Entonces Jorge Ya ha llegado A un estado adulto Crea esta obra Y también enfatiza Muchísimo Con su propio hijo ¿No? Como que ha aprendido De estas dos situaciones También las comprende Por los motivos Que sean Y que al mismo tiempo Pues él se da cuenta Y esto le hace Reflexionar Sobre cómo Criar a su hijo Es una obra Genial Muy rápida Para nada Se hace Espesa Una historia Muy humana Con personajes Muy humanos Y que en el primer Tercio del cómic Lleva una narración Completamente Normal Lleva una narración Típica De un cómic Pero a partir De ese Tercio Empieza una experimentación Tanto en la hora De saltar En las situaciones Espacio-temporales Como en el formato Que utiliza El artista Para lo que es El dibujo Quizá un estilo De dibujo Que va Experimentando Sobre todo Con distintos estilos De pintura Te das cuenta Te das cuenta Que muchos De los De los dibujos Que realiza Son parte cómic Pero vas a ver Otras páginas Que realmente Tienen un sitio En lo que podríamos Llamar Arte abstracto O arte figurativo Por lo tanto Es una obra Que desde principio A fin Está genial Una historia Muy humana Una historia Bastante interesante Que te hace pensar Que te hace pensar A donde has llegado tú Que educación te han dado Hasta que punto Eso te ha Influido En lo que tú eres Ahora en la vida La educación de los padres El pecado de los padres Y al mismo tiempo Es un goce visual Y un goce Completamente experimental Que se acerca muchísimo Al mundo del arte A mi es que Jorge González Es un Ya te digo Es un autor Un dibujante Un ilustrador Un pintor Que verdaderamente Me gusta Me gusta muchísimo Cómo juega Con los colores Cómo juega Con las viñetas Inacabadas Cómo juega Con todo tipo De materiales Y al mismo tiempo Cómo se atreve A hablarnos De la historia De su familia Y las reflexiones A las que llega Que en cierto modo Cuando cierras el cómic Se te han quedado Pegadas Una pequeña obra De arte De nuestro tiempo Y ya os digo Estad atentos A los trabajos De Jorge Porque los trabajos De Jorge Suelen ser muy buenos Lo hemos tenido aquí También publicado Con 001 ediciones E incluso también Si no me equivoco Spaceman Books Taco también Que lo tengo por ahí Uno que es directamente De De dibujos suyos Y de Y de obras Así que echarle un ojillo Porque ya os digo Si os gusta Sobre todo Es historia Muy de barrio Y además A él le gusta mucho Comentar y hablar De los principios De siglo ¿No? De la magia De los barrios porteños Y al mismo tiempo Creo que te da Unos dibujos Muy 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 cercanos Muy cercanos Al arte De exposición Así que una recomendación Que ya os digo Tenía muchísimas ganas De hablar de ello Y aquí Aquí os la dejo Me imagino Que la carga emocional De esta hora Debe ser muy potente ¿No? Sobre todo Por la relación Y el padre Y por lo que has mencionado En principio ¿No? Que ya conocemos Argentina Y los pasionales Que son con el deporte Y con el fútbol Sobre todo Y que un padre Quiera que su hijo Sea un deportista Aunque en este caso Un jugador de fútbol Pues me imagino Las situaciones Que debe crear Dentro de ese entorno Familiar Bueno, claro Y las conclusiones A las que se llega ¿No? Y contar ciertas cosas Secretos familiares ¿No? Hay una parte muy bonita En la que le pide Al padre Que viene de Que viene de De Argentina Le pide por favor Que le traiga el álbum De recortes Y es que el padre Cuando era pequeño Él veía que su padre Salía en el periódico Y hay una cantidad De recortes Hay una cantidad De recortes Sobre el ruso Sobre llamarada Como mejor jugador Como polémica Pues el gol vencedor Tiene las típicas Las típicas victorias Todas guardadas En un pequeño álbum Como de un niño Con recortes Muy mal recortado Y aquí Hace una Una traslación De esos artículos Una fotografía De esos artículos Que lo hacen Muchísimo Muchísimo más real Y ya te digo Y con las Acciones muy humanas Muy íntimas Y muy atrevidas Sobre Lo que piensas tú De De como te han criado El apartado gráfico Me llama mucho la atención Esta me la guardo Un genio Ese es muy Muy heredero Muy heredero De Brescia También A ver ¿Qué más tenemos Por aquí? Uy me toca otra vez Bueno Este es más Ligerillo ¿Vale? Cambiamos de Una cosa más Igual nostálgica Más Más real De una familia Y nos pasamos A una familia De vampiros Nadie es perfecto No Pues la verdad que no Pero las familias Cuecenabas Estos van de De cara Si Al cuello Van al cuello Directamente Pues esto ya salió Hace un par de Semanillas También Es vampiro La mascarada Es una grapilla Que Esto es una portada Que llama la atención Para mi personalmente Tú lo has visto Entre todas las grapas Que se publican al mes Y evidentemente Las grapas que se publican Al mes Son de DC Y de Marvel Pero ves esta grapilla Entre todas ellas Y a mi Ya me llama la atención ¿Vale? Hombre muy vertiguera La portada Hombre Vende O sea Engancha Muy vertiguera Muy vertiguera ¿Cuál era la editorial La americana? ¿De esta? Sí Eh Pues si te digo La verdad O alguna de estas Puede ser Aquí era primero La que antes Se llamaba Project Man Creo si no me equivoco Rocket Man Rocket Man Y ahora es Cósmica Editorial Que hace poco también Y renovaron incluso Toda su imagen corporativa El logotipo El nombre Y todo Y todo Y además claro Vi el nombre de Team Silly En la portada Y dije Hostia A ver que ha hecho Aquí Team Silly Y bueno Vampiro en la mascarada Las fauces del infierno Es también para los que Estéis más metidos En el mundillo del rol De los juegos de rol Juegos de mesa Pues al principio De los noventa Fue Su publicación De este juego De los amantes del rol Seguramente estará más Más al día que yo Pero ya lleva Muchos años Publicándose Distintas ediciones Ha pasado también Incluso a ser videojuego Videojuego Para consola Para PC Si no me equivoco Ahí no A punto de salir Bueno A punto de salir Lleva dos años El cabrón Pero bueno Pero está ahí Está ahí El nombre Claro Salió el Vampir De Masqueray Un clásico Yo también creo Que de los juegos de rol Dentro del ordenador Y sacaron luego El Bloodlines Que el Bloodlines Yo sí que estuve Muy enganchado Porque es el que quizá Mejor te mostraba La historia Y todo el lore Y toda la diferencia De clases de vampiros Porque hay que decir Que aquí los vampiros Están completamente Por distintos clanes Y cada clan de ellos Tienen poderes distintos Y diferente manera De entender el vampirismo Y diferente manera De apreciar La raza humana Claro Si Sobre todo se rigen Por una cosa Que creo que es en común Que es el que Como le llaman Como una ley Esas seis leyes Que tienen ellos De que Su O sea No se debe hablar De su existencia A otros Ni mucho menos A los humanos Que eso siempre vemos Ya sea en serie Y eso en pelis Que es una cosa Muy recurrente Que el hecho De que bueno Vampiros Pero que se mantenga Siempre Oculto su existencia Y en este caso Pues la historia Se va a centrar En la protagonista En Cecily Vain Que es una vampira Y que ya Desde el principio Pues vemos Digamos Lo que hace Un vampiro Que es Pues que Consumir sangre Básicamente No tiene más misterio Tampoco Y Vemos a ver También al principio Pues un poco Los objetivos Que tiene esta mujer Dentro de su clan A quien sirve O a quien no sirve O deja de servir Mejor dicho Es un poco independiente La muchacha Va un poco a su rollo Y no se deja Digamos Lo que me pareció Curioso También es un poco El añadido Que le meten En este caso Igual es Su punto débil No se Todavía Veremos como Avanza la historia Pero es La hermana Que tiene Y la relación Que tiene Que la hermana Porque la hermana Está Encerrada En un psiquiátrico Por cosas Que la han pasado De pequeña Trauma Y ella es la hermana Que cuida De ella La curiosidad Pues evidentemente Que es una vampira Es otro añadido Que también tiene Pero es un primer Numerillo Que te muestra Esos cosas Esos detalles Y que deja Bastante la puerta Abierta A continuar La historia De forma Bastante Entretenida Van a ser 10 numerillos Si no me equivoco En la propia Página web Ya ponían A disposición De los que Quisieran Comprar A través De su web De la editorial Los 10 números Cada vez Que se publique Te le enviaban El numerillo Van a ser 10 numerillos El pack creo Que costaba 50 euros Si no me equivoco En este caso El precio De esta grapa Son de 4 euros Y nada Es un primer Numerillo Que te presentan Los personajes Que te presenta Cécil y Bain Y que Bueno A su vez También le pasan Algunas cosillas Con otras personas Que van A coger Su protección De ella Y tal Pero tampoco Quiero desvelar mucho Porque es que es Un primer número Y si Y tal Pues bueno Lo curiosidad Es que al final Te viene Un añadido Para los que son Amantes del rol Del juego Pues más descripciones Más detalladas De los personajes Que incluso Puedes utilizar En el propio juego Te pone habilidades Te pone una cosilla De habilidades De salud De fuerza Y tal Y tal Pues con la cantidad Que tiene cada uno A mi me ha llamado La atención Y yo voy a seguir La historia Esto luego recopilado En un tomito Si lo llegan A hacer evidentemente Pues va a estar Bastante bien Creo yo Y el apartado gráfico Pues mira En Estados Unidos Era pendiente De Alberto Albuquerque Que tenía que llegar También el Rose for Rose Si no me equivoco De Vau Editorial Y bueno Pues estaremos Atentos a más numerillos Yo creo que esto Ganará incluso más Cuando sea recopilado Ahora un primer número De presentación Está bien Y esto con Con los extras Que comenta Está sobre todo Recomendado Para gente Que siga El juego de rol Claro Porque te expande Lo que es el Universo del juego Yo creo que tenía Un universo Tenía un universo Muy rico Tenía la verdad Que un universo Muy rico Que te mezclaba Eso el terror El vampirismo Al mismo tiempo Asunto de clanes De mafias Y tal Y estaba bastante Entretenido Aquí esperando Decía por aquí Nos decía Club 86 Creo que va a salir Un juego de eso Sí El Bloodlines 2 Yo lo llevo esperando Dos años ya Pero Como el Atomic Her Como el juego ruso ese Que todavía sigo esperándolo Pero La historia No sé por qué me da a mí Que ya se van a esperar Para que salgan nuevas En nuevas plataformas Sí No a ver El juego El tema es que tuvo Un retraso Y Para Para calmar la espera Por así decirlo Han sacado Un par de De juegos Tipo Novelas visuales Que Los puedes jugar Creo que están Para Switch Para Steam Y no sé Para Imagino que para Playstation y Xbox Estará también Eso sí Creo que están Solo en inglés Y a ver Lo que tú dices Habrá que ver Cuando sale El juego Yo creo que sale Al final Para el año que viene Pero vete a saber Al espera Estamos Eso está claro Sí A ver Tiene muy buena pinta El trailer Pero bueno Está muy bien hecho El trailer Luego veremos Si el juego Cumple con Y no nos comemos Un cyberpunk Ese te iba a decir Que se tome en su tiempo Que no pasa nada Porque hay que avisar Porque hay que avisar Que realmente es un shooter En primera persona Pero que tiene Todavía Se conserva Si lo hacen Como el block lines Como el uno Todavía conservará El elemento de rol Que era muy fuerte Y si alguien Tiene ansia De vampirismo Creo que hace poco Salió un videojuego De vampiros Que el block No sé Que no me acuerdo Blood rain Es Pero eso es un Es un remake De un juego Que salió hace unos años Es un clásico Y ese El tema Es que lo podéis Pillar en físico A través de Limited Run Es americana Que saca ediciones Muy chulas De videojuegos Y creo Que la preventa Acababa en Siete o ocho días Con el tema De aduanas Y tal Pues se quedaran Unos cincuenta euros La edición sencilla O eso O esperar Que alguna tienda Decida traerlo Totalmente Está 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 oscurioso Pero bueno Ahí dejo ahí El vampirismo Y pues una grapilla Y quien la quiera Seguir al día Pues bien Y si no Que espere al tomo Que seguramente A mi además Me llama la atención Eso Que se apueste Por la grapa Directamente Sí Eso está bien Igual es una estrategia Para ver si funciona ¿No? También Podría El mangaka Que habla de Sí Vamos Para que digáis Que no hay variedad Aquí Café lieve Sí, sí Pero este es el Típico manga tuyo ¿Eh? Lobato Sí, pero creo que Se va a quedar En este tomo Solo Oye Ya te veía Digo A sacar el lado tierno Eso es que le ha gustado Lo ha matado ya El número uno Sí, me lo terminé La noche Tengo mis dudas Con él Y ahora os explico Por qué Esto es un Manga Yuri Que se han puesto Muy de moda En los últimos tiempos Había una parte del público Que pedía este tipo de mangas Igual que los ya hoy El Yuri Son Historias de corte romántico Entre dos chicas protagonistas Y el ya hoy Es lo mismo Pero con dos chicos Este Estamos en el caso de Yuri La propia portada Lo indica bastante bien De hecho El subtítulo de la obra Es Yuri is my job Y bueno Nos presenta una chica Llamada Jime Es la rubita Que vemos en la portada Que su máxima aspiración En la vida Es Conocer a un Chico muy rico Y casarse con él Para conseguir Su Un estatus social Y poder vivir La vida padre Sin dar para el agua La misma que tengo yo La misma que tengo yo Claro Pero ¿Cómo ¿Cuál es su plan Para conseguir eso? Mostrando una apariencia Perfecta Es decir Si consigue mostrar Una apariencia Súper adorable Que todo el mundo La ame nada más Verla Que la gente se derrita Solo con ella Que diga Ay que buena eres Que guapa eres Eres perfecta Entonces claro Con ese halo De perfección Pues está convencida De que conseguirá Engatusar A algún Desventurado hombre Y hacerse con todo su dinero Así de Total Quiero decir En ese sentido Es una obra que Ya rompe un poco Con lo que suele ser habitual En este tipo de De temáticas Este tipo de obras Acaba yo entre eso El Yuri y el Shoho Que es el El manga para Para chicas Y entonces Usa ese componente De comedia Ese componente De vamos a presentar A una persona De una moral ambigua Digamos Para atrapar un poco A lo que es el lector Obviamente Su plan Está abocado al fracaso Y sucede Algo ahí Al principio Si no es en el primero En el segundo capítulo Y acaba trabajando En un local Llamado Café Lieve En el que Las empleadas Las camareras Trabajan como si estuvieran En una academia Femenina Es de estas cafeterías Temáticas Pues tienen que hacer Un papel Y tal Entonces los clientes Van Aparte de para Para consumir el té O el café de turno Para vivir Esa experiencia temática Entonces Ahí Mi man El mangakan No sé Quién es No he conseguido Encontrar información Acerca del autor Juega con esos tropos Del shojo Para Revertirlos un poco Y para establecer Una comunicación Con el lector Plagando de guiños Y de lugares comunes A fin de forzar Y de subrayar Esa comicidad De la propuesta ¿Cuál es el problema Que creo que tiene Café Lieve Respecto A obras como Por ejemplo Bloom Into You Que fue Una que terminó Hace unos meses También por Por Planeta Obra que funcionó Muy bien Que cuenta Con su versión En anime Y es que Resulta poco accesible Para el lector Ajeno A lo que es el manga A lo que son Los modos De hacer del manga Porque los personajes Resultan Muy histriónicos Son personajes Muy exagerados Están muy concebidos Al modo Al modo exagerado De muchas obras Japonesas Y claro Por momentos Las dinámicas Entre los personajes Pueden resultar Un tanto Cargantes Entonces O entras muy pronto En la propuesta O entras en ese juego De personajes Como Jime Como la prota Que presentan Una apariencia Pero tienen que vender Otra Para conseguir Sus objetivos O si no Vas a estar deseando Que acabe O que pase algo Que te destroce Y que cambie El argumento O si no Va a costar mucho Seguir Si conocéis Eso Los modos Del manga Vais a disfrutarla mucho Si os gusta El género Sobre todo Pero si no No lo recomendaría Como una obra Para introducirse En la temática Eso sí Al final Tiene Tiene un giro Hay una última página Con un clickfanger Digno de Cualquier Telenovela Turca De las que está En la hora De moda Que si aguantáis Hasta última página Con alguna duda Vais decir No Tengo que ir a por El segundo tomo Entonces yo estoy Ahora mismo Con ese dilema No ha terminado De engatusarme Pero Me ha Me ha llamado Muchísimo la atención El desenlace que tiene Estoy ahí Con la duda No sé qué hacer Pues abrimos La encuesta Scruz Votaciones Se pide el tomo 2 O no se pide el tomo 2 Se tiene que leer El tomo 2 O no Claro A ver ¿Se puede? ¿Encuestas? No se puede todavía Pero bueno Decirlo por el chat Si queréis que Se lea el tomo 2 O no Aquí Los batos Hacemos lo que dicen Los scrolls Si votan que el tomo 2 Cae Vas a tener que Traer el tomo 2 Vale Eso Queda ahí Para que salgas De dudas Que te veo ahí En una duda existencial No queremos que te quedes así Pues la verdad Por mí no Pone Vale Ya Ya veo Bien Bien Que te lo cuente Mejor Espérate a la película Me espero a la serie Si eso Pues no he mirado Si tiene Tiene versión Anime Pero Es típica Típica obra Que tiene posibilidades De acabar Con adaptación A mí el tema Que me da Lo que me inquieta un poco Es que es una obra Que en principio Está abierta Lleva 8 tomos publicados En Japón Con lo que Corre el riesgo De De encallarse pronto De De acabar en el punto De estirar mucho El chicle Entonces Ahí también va un poco La duda La que ponía Por ejemplo La de Blood Into You Eran 8 tomos Y ya está Era una En ese sentido Un concepto más similar A miniserie Entonces Era más fácil Que la obra estuviera Bien acotada Aquí el problema El peligro que le veo Es ese Puede alargarse Que es algo Que suele Suele pasar Con muchas series Manga Pero bueno Oye Al menos Tráete el tomo 2 ¿Vale? Así ya Para saber Si ese cliffhanger Merecía la pena O no Venga Te lo compro Germán Estás en el chat Te tienes que traer Tu el tomo 2 Eso Y sin haberte leído El 1 Exacto Es la prueba El 1 te lo cuente Lobato Y tú le cuentas el 2 Claro Y tú le cuentas el 2 Tranquilamente Bueno Publicado por Planeta ¿No? Planeta Comic Sí Planeta Comic Sí Planeta junto a Ibrea Son las Las dos editoriales Que ahora mismo Están apostando más Por el Por el tema Yuri Y por la diversidad En lo que es el El manga Y que tiene Es que tiene un publicazo O sea Tiene mucho público O sea Ya hoy Lo hemos visto Y el Yuri La demanda que hay Estas nuevas Estas nuevas generaciones Lo hablábamos ¿No? Tienen otra manera De comprender Ellos son los que Han nacido en una libertad Y tienen otra visión De la vida Y oye Es normal que la juventud Pues tenga inquietudes ¿No? Con estos títulos Están hechos para ellos Además Totalmente Solo el público objetivo Nosotros ya somos Yayos De vez en cuando Hay una excepción Como Lobato Que trae estas cosas Pero por lo general Porque me resisto A verme como un viejo A pesar de que Mi cara y mi pelo Digan lo contrario Es análisis sociológico Esto ya George El Germán dice Tengo el ojo echado A varios mangas Pero este no es uno de ellos Ja 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 Se despejone Pues Te va a tocar Quería responder un momento A JP de 80 Y a JJ Porque Es de la familia Ya le llamamos J Pues a JJ Habla acerca de Tezuca Que se ha pillado MW Sí, sí Yo no sé si para empezar Con Tezuca Sea lo más recomendable Pero mola Pero mola Pero no, no A ver Me parece una obraza Pero Creo que luego Este Tezuca oscuro El cambio que tiene Con respecto a otro tipo De obra Es muy grande Entonces Igual empezar con este Y saltar luego A un Tezuca Más Más cómico Más Igual Como un grandol O algo así Puede ser un Un choque grande Hombre, pero es que Tezuca Lo primero que hay que analizar Porque habla de un programa También Y se me hace un programa Por si solo Yo siempre he dicho Que Tezuca es un autorazo Por el simple hecho De que ¿Qué género no ha tocado? Hemos llegado muchas veces A preguntar Porque ha tocado Todos los géneros Y ha demostrado Que ha sabido Hacerse A A todos ellos Por eso muchas veces También es de Según la temática Que Que te guste Porque si te vas a lo mejor A sus obras más clásicas ¿No? Y O sus más ñoñas Pues puedes llevarte Una impresión Que no es ¿No? Pero hay que decir Que era un profesional Que le dieras Lo que le dieras Sabía trabajar El género muy bien Padre El padre del manga moderno Es Por algo es Totalmente Ha apuntado Que era para el especial Y si Si merece Si merece un Si merece un programa A ver Que más Saltamos del manga De hecho Mira De Tezuca Yo quiero pillarme Uno que sacaron hace poco De como una mujer Que es un androide Que es como un robot Y L Lo estoy leyendo Justo ahora No 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 lo he pillado Y tengo muchas ganas Lleva un poco La línea De El gran Dolce Por ejemplo Historia Extravagante Tirando bastante Hacia Hacia la Comedia Y la caricatura Lo que llevo leído Lo que llevo leído Me está gustando Tiene un carácter Más de Relatos cortos Aunque tiene Toda una continuidad Pero son como Pequeños capítulos Que se van desarrollando Luego en una gran trama Llegamos a la parte De norma Editorial Aquí ya vienen Unas cuentas de norma O sea que Abre la veda La maldición del petróleo Bueno mira Uno que le tenía Yo muchas ganas Además es que es Típica lectura mía ¿No? Y yo creo que es el complemento Perfecto para ponérmelo Al lado de la bomba Y de otros cómics Históricos Estamos hablando De Jean-Pierre Pecó Y estamos hablando De Blancard Que nos van a traer Este La maldición Del petróleo Que como bien Su nombre Indica Pues nos va a hablar De la importancia Del petróleo A lo largo De Por así decirlo En los últimos Tres siglos Nos va a hablar Desde su Desde su Concepción Desde su Descubrimiento Hasta el descubrimiento Que se le dio Para su uso Todo a finales De A finales del siglo XIX ¿Vale? Es una cosa que ya Los hermanos Los hermanos Nobel Empiezan a trabajar Que eran los Que vendían las armas Por así decirlo Al zar Al ejército ruso Era alguien que ya estaba Forrado Que ya estaba haciendo Cierto negocio Y en una de estas Que se van a por madera Uno de los hermanos Pues encuentra Este petróleo De hecho Es algo que le parece Muy asqueroso Pregunta Que es Es el petróleo No sabe Para que lo va a usar Pero empiezan a imaginarse Que puede valer Para algo Que puede ser algo Importante En un futuro Así que compra El yacimiento Pues nos va a explicar Desde esa compra Del yacimiento Que es cuando empiezan A crearse Lo que son las petroleras Al principio No saben ni usarlo Vamos a ver Incluso en el viejo oeste Como se inicia Una guerra fría Porque estamos hablando De que todo esto Surge en Rusia Pero oye Los americanos No iban a ser menos Y en el salvaje oeste Pues también empieza A ver Esa búsqueda Esa locura De la búsqueda Del oro negro Todo esto Pues nos va a traer Por su parte Estados Unidos Sus petroleras Esto va a hacer Que se luche Por un recurso Que realmente Al principio No se sabía Pero que Luego hemos podido saber Que al final No era infinito Como creían Muchos Nos va a decir Ese crecimiento De las petroleras A lo largo del siglo XIX Como todo se va mezclando Con la política Como este petróleo Que era incluso usado En el viejo oeste Para Era un elixir El elixir Que todo lo curaba Y cuentan un chiste aquí Y es directamente Hombre Es la solución de todo Pero porque sabemos Que la solución Era la muerte La solución a todo Es la muerte Vamos a ver Sobre todo Esa importancia Del petróleo En el sistema económico Como ha traído Problemas primero Entre compañías privadas Y más tarde Entre Entre países Vamos a ver Como forma parte Todos los conflictos Que ha habido A lo largo Del siglo XX De una manera U otra Han tenido Muchísima relación Con el petróleo Siendo por ejemplo La Siendo la segunda guerra mundial Un sitio Que era la guerra mecánica No El llamado guerra mecánica El uso del transporte El uso de los tanques El uso de los aviones Hizo que El petróleo Fuera cada vez Más cotizado Que alguien con petróleo Realmente tuviera Un ejército Muchísimo más fuerte Y ya a partir De mediados Del siglo XX Pues Todos los tratos Políticos Todos los tratos Económicos Todos los pactos Todas las amistades Que tenían ciertos países Con los países árabes Y las relaciones Que tenían Con los países árabes Los conflictos Que han tenido Los países árabes Entre ellos Por el poder Del petróleo Y como todo esto Ha desencadenado Pues guerras Que hasta día De hoy Estamos librando Pues por el querido Oro negro Es un cómic Que igual que os decía Yo lo comparaba La bomba atómica Solamente por el tema Histórico Por el tema histórico Y el tema de documentación Pero hay que decir Que este cómic Es completamente diferente Puesto que no nos encontramos A un cómic De una narrativa lineal Sino que Es casi Un cómic documental Donde vamos a tener Explicaciones De distintos tiempos De distintas personas Siempre acompañadas De un dibujo Muy alegórico Muy metafórico Que se mezcla muchísimo También con ese fin del mundo ¿No? Y con grandes bestias Y con una estética Muy oscura Quizá incluso unos gráficos Unos Estilos de dibujo Muy Illuminati Muy de secta secreta O de logia secreta Pues vamos a tener Un cómic Que nos lo va a contar De una manera Amena Divertida Bastante resumida Y con unas imágenes Que potencialmente Tienen muchísimo significado De lo que nos están contando Pues una manera Amena Y divertida De entender Los conflictos Lo que nos ha llevado El tema del petróleo Y los conflictos Que recientemente Estamos Estamos viviendo Y que hemos visto Todas las tragedias Que se han Desencaderando Aquí veremos Mucho interés Mucho mal uso Veremos Muchas traiciones Veremos mucho Empoderamiento De ciertas naciones Y veremos Puñaladas por la espalda Por supuesto Y el interés Que tienen muchas naciones En el petróleo Es una manera Ya os digo Amena Y resumida De entender Lo que está ocurriendo Con todas las crisis De Oriente Medio El apartado gráfico Tiene buena pinta Desde las que Llaman la atención Sobre todo Si claro Narrativa No tiene un estilo Narrativo Lo que te digo Lineal Pero si que va Jugando Sobre todo Con imágenes Con muchas imágenes Con muchos Iconos Con muchos iconos Que te dan a entender Perfectamente Lo que te están Lo que te están Lo que te están Explicando Por ejemplo Mira esta Este que tenemos aquí Es uno de esos Que el doctor Libistón Pues eso Empezó con el petróleo No sabía para qué usarlo Y empezó a embotellarlo Y a venderlo de tónico Y ya te digo Hay muchos muertos Por culpa De estas acciones ¿No? Pero sobre todo Vas a ver Muchos desde poblados Quemados Vamos a ver Como las tragedias Del derramamiento De petróleo No es una cosa Solamente De nuestro tiempo Sino que En los principios Había mucho descuido Tú no conocías El material No sabías bien usarlo La seguridad No era la misma Y veíamos Como había Auténticas Salvajadas Para el medio ambiente En el pleno siglo A finales del siglo Del siglo XVIII Y principios Del siglo XIX Con ciertos barcos Que para el trasladar El petróleo Pues se hundían Y formaban Esas mareas negras Que por desgracia Estamos todos Todos acostumbrados Un cómic Que ya os digo Documental Un cómic Completamente documental Y un cómic Super bien documentado Mira nos decía Por aquí Clap86 Lo he pillado hoy Y Jota también Este del petróleo Me lo he pillado hoy también Tiene muy buena pinta Sí, sí, sí Ya os digo No vamos a ver No nos va a contar Una trama Sino que Lo más jodido Es que nos va a resolver La trama Que hay detrás De toda la realidad Que es quizá Más oscura Que el propio dibujo De Blancard Lorena ponía también Por aquí Parece muy interesante Clap86 Nos ponía Mañana le daré Esto para este cómic Pues mira Es de esos Que algún día Si hacemos una lista De cómics Didácticos O cómics Que incluso pueden Ya hemos traído varios Hemos traído varios Sabéis que el Norma Tiene bastantes publicaciones De estas Vamos desde la historia Por ejemplo Del comunismo Que trajimos hace poco Hasta el de la Bomba atómica O tenemos por ahí La muerte El Petrogrado Con la muerte de Rasputin Es una buena manera Pues para enterarnos Un poco De las crónicas De nuestro Querido siglo XX Jota también ponía A raíz de esto Ponía en esta lista Norma sacó hace poco El de atentados Del 11S Si Si No se si Me merece la pena Pero está guapa Esta línea De Norma De cómic didáctico A eso nos referíamos Lo tengo leído Yo el de Bueno te lo dije De 11S Lo tengo leído Y es bastante durillo Yo creo que Es un cómic muy humano Porque refleja A partir de A partir de Una chica Francesa ¿No? Como vieron Como vio ella Personalmente El atentado De las torres De las torres gemelas Y a partir de ahí El cómic Es un salto a otro Desde gente Que participó En los rescates Entrevistas A supervivientes Todo lo que Pues digamos Todas las trágicas historias Que hemos podido ver En documentales Van a ser testimonios De gente Gente que vieron Que vieron muy de cerca De gente De gente que sufrieron De gente Que perdieron A gente Dentro de De estos atentados Del 11S Y también una parte Muy importante La humana Que es lo que ocurre Después del 11S Cuando se titula 11S En París La cantidad De atentados Que realizaron En París Y siendo París Siendo Francia Un país En el que Tienen Tanto contacto Tienen Un alto Un alto Número De población Árabe Pues esto También nos va a demostrar Un poco Como se tomaba La gente En la calle El miedo Como el miedo Les hacía incluso Ser un poco Detractores De ciertas razas E incluso agresivos Con ciertas razas Está muy bien Está muy bien No hay spoiler Porque Sabéis de lo que Van a hablarte Pero creo que A todos Nos estremece Un poquillo Esa historia Creo que Todos la vivimos De una manera Y a muchos Les puede hacer Recordar Lo que vivimos Muchos estábamos Tranquilos En nuestras casas Cuando Apareció Una película De ciencia ficción Algo que no creíamos Ni siquiera Que era real O gente Que incluso Se tomó Que era un trailer Como hicieron En su día Con Independence Day Algo Que el mundo No estaba Preparado Nos habíamos imaginado Todo Pero quizá Ese día Nos lo demostraron Jogen pone Pintón Este de petróleo Si, si, si Mira Otro que va a caer Seguramente Pues no nos vamos De norma editorial Creo que La siguiente también Esto también Esto también es mía Esto que es histórico También Esto también es histórico Bueno pues es histórico Es histórico Es histórico Y tenemos Este Transformer Regreso al futuro Con Caban Scott A los guiones Y con nuestro querido Juan Samu Al dibujo Creo que lo he repetido Muchas veces Pero es verdad Que yo al propio Juan Samu Antes de saber Que se lo iban a Se lo iban a publicar Cuando le he visto Los trabajos que tenía En Transformers Le he escrito Personalmente Para decir que me maravillaba El como lo hacía Vosotros sabéis Que los Transformers Pues es una parte De mi infancia No el He-Man No los Transformers Yo era más de Robots Robots y monstruos Perdona Quería hacer un inciso Te cambió la vida Porque si no recuerdo mal Tu madre te regaló Un número de Transformers De un cómic Y a partir de ahí Ya La ruina Empecé con ellos Claro, claro Fue a partir de No sé si fue el número 5 De Transformers En ese que salía Softwave en la portada Era un cómic de robot Y a partir de ahí Pues ya me leí Cualquier cosa Hasta día Los Transformers Han sido los culpables De que yo me metiera En el mundo del cómic Y bueno Ya escribí a Juan Samu Para decirle Tío me flipa como Me flipa como Como realizas O sea como trabajas Los Transformers El dibujo De los Transformers Porque creo Que les hace Una estética Y además es lo que se busca En la serie Muy de serie De la serie De la televisión O de los primeros números De Transformers Que es quizá Una apariencia Un poquito Más humana Un poquito más Por no decirlo Cómica Un poquito más inocente Que las series Que estamos viendo Con el Morda Knight ¿No? Morda Knight Que es el de Morda ¿Cómo es? Morda De Midside Que es la serie De IDV La oficial Que como le ocurre A las tortugas ninja Es hasta seria Es hasta seria Encuentra discursos buenos Es un poquito Con una estética Más adulta Pero aquí Una de las cosas Que se ha visto Claro Porque va acompañado De Regresa al Futuro Uno de los grandes clásicos De los 80 Pues creo que le pegaba Muy bien Que se trabaje Unos Transformers Pues que deriven De esa película De esa serie De animación O incluso Esa película De animación Que tuvo dos La de Threadmasters Y la de Transformers De Movie Que no eran más Que capítulos juntos Pues te da un poquito De esa esencia Y aparte Con Back to the Future ¿Qué nos puede contar aquí? Pues una cosa muy simple ¿Os acordáis De la gran escena De cómo comienza todo En Regreso al Futuro Cuando Le están persiguiendo Los terroristas Los terroristas álabes De acuerdo Me acuerdo Es justamente Cuando se montan En la máquina Y escapan Disparan al Doc Y él escapa Por bueno Vamos a ver que aquí Megatron Ha mandado A algunos de sus secuaces Pues justamente A ese momento Entonces ¿Qué ocurre? Pues al estar Los escépticos Ahí metidos Pues vamos a ver Que va a cambiar Todo un poco El que esté en los Decepticons Pues los autobots También están Vigilando de cerca Y entonces Este viaje Hacia el futuro Nos va a traer Un viaje al futuro Bastante Diferente al que Conocíamos en la película Llevándonos A un futuro En el cual Los Decepticons Se han hecho Con el Con el poder De la tierra Por así decirlo Y Todo para conseguir Pues lo que siempre Buscaban Las fuentes De energón Que había en la tierra Para su supervivencia Y el que Controlara ese poder Pues iba perfectamente A controlar a todos A partir de ahí Pues va a llegar A un futuro Posapocalíptico Muy días del futuro Pasado En el que los Decepticons Son los que mandan En el que la humanidad Está esclavizada Pero que por suerte Si había Decepticons También hay Autobots Que han sobrevivido En ese futuro Y que han formado Pues un grupo De rebeldía Y un grupo De rebeldes Un grupo De resistencia Que lucha Contra los Decepticos Pues claro Martimax Fly Rápidamente Tendrá contacto Con un personaje Que vamos a ver Que es ese DeLorean Hecho Transformer Nos darán aquí Su Nos darán aquí Por así decirlo Su origen Nos explicarán Como es posible Que haya venido Un Transformer Ese DeLorean Haya adoptado La forma de un Transformer Y a partir de ahí Pues bueno Veremos esa lucha De quitar El poder A los Decepticons Como se cambiará Todo eso Pues os podéis imaginar Con el tema De viajes Viajes temporales Y pequeñas anomalías En el espacio Temporal Muy divertido Muy divertido Porque vamos a ver Que hace muchísimas Hablábamos de la serie De televisión De los Transformers Pero al mismo tiempo Va a coger Quizá los hechos Los giros Las bromas Más conocidas De la franquicia De Regreso al Futuro Y por supuesto Las va a Por supuesto Las va a incluir aquí Por poner un ejemplo Cuando Starscream Le coge a uno Y le empieza a pegar En la cabeza Y le empieza a decir Ese famoso de Hay alguien ahí Está esto vacío Tal Que lo veíamos también Por parte del malo Maloso De 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 Back to the Feet Que no me acuerdo Era el nombre No me acuerdo Era el nombre De Viz De Viz Que era lo típico Que le hacía Viz Que luego vimos Que también lo hacía El padre de Viz Y tal Pues eso Simplemente es algo Anecdótico Como bien digo Con ese toque Por parte de los Transformers Muy bien dibujados Por parte de Regreso al Futuro En la línea De su colección Algo bastante así Caricaturizado Y con un dibujo Perfecto Para Lo que están contando Que no deja de ser Una curiosidad Y una historia De humor Pero bueno Si te gustan Ambas franquicias La verdad Es que es completamente Una curiosidad Y bastante disfrutable A Juan Samuel Lo tendremos que tener Por aquí Por el programa Es obligatorio Es obligatorio Que se pase por aquí Y ya charlaremos Un poquito más Pues sobre todo De este tipo de trabajos Y como es trabajar Con una franquicia Como Transformers Y también pues Los proyectillos Que estará ahora Desarrollando Pero vamos Que hay sorpresa Que aparte de Por ejemplo El de Lorean Transformers Vamos a también tener El reloj De la torre Transformers O el monopatín Que tanto Tanta presencia tenía Pues vamos a tener Un Transformer Que es nuevo Que es un monopatín Toma ya ¿Cómo cambia? Pues ahí queda El Transformers Regreso al futuro También de Norma Editorial Y ya charlaré Parece que se está animando Porque además Que Transformers Están haciendo últimamente Muchos crossovers ¿Vale? Aparte de Regreso al futuro Tú sabes que tengo Yo por aquí en americano El de los pequeños poni El de los pequeños Pony con Transformers Y uno que me flipa Muchísima Pero muchísimo Muchísimo Que me hace mucha gracia Que es el Transformer Terminator ¿No? Joder O sea que está Y estaba viendo ¿No había uno Con Star Trek también? Sí Sí ha habido De hecho Hay con todas las licencias Y de V Y aquí tuvimos Y había uno Con Transformers Con los Vengadores Pero por tema De derechos Aquí en España No ha salido Pero hay uno Por ahí de Transformers Con Vengadores ¿Y de los Power Rangers También? Yo creo que sí Tiene que seguro Es decir Ese es el más natural ¿No? Exactamente No Es que aquí ya te están Y las tortugas Eso iba a decir Puede ser Porque son En la misma editorial Así que No te extrañes No te extrañes En Especial Transformers Lo metemos En el apartado crossover Todos Bueno vamos Este experimento Y sobre todo Para que haga la serie De Regreso al Futuro Que estaba publicando Norma Que no sé cuántos tomos fueron Pero ya fueron Por unos cuantos Van por el séptimo Por eso Pues mira Para que completes un poquito Tu colección La verdad que sí Además incluso el diseño De Lomo Todo es bastante parecido a eso Sí Y no nos vamos de Norma Porque también traes ahí Una cosilla más Sí Un volumen 3 Pero un inicio De un nuevo Sí Podemos llamar Arco argumental Porque Los que Conocíais Este Black Magic ¿No? De Greg Ruka Y Nicola Scott Recordad que Greg Ruka Y Nicola Scott Ya también habían estado Trabajando en Wonder Woman ¿No? En el de Rebirth Y bueno Nos presentaron este Black Magic Del cual ya habíamos leído Los tomitos En los que nos presentaba Pues a una inspectora De policía Que tenía muchísima relación Y un pasado especial Con la magia Puesto que era bruja Puesto que la bruja Y esto pues Era la mezcla perfecta Para Greg Ruka Para que nos trajera Sus cómics típicos De investigación De departamento de policía Agregándole este Este motivo sobrenatural Puesto que de repente Esta bruja Que había estado viviendo en paz Pues parecía que algo La buscaba ¿No? Que algo intentaba provocar En ella Buscaba algo en ella En el segundo tomo Se nos iban resolviendo Un poquito Todas esas Todas esas dudas Y vamos a ver A cierto aquelarre Por ahí Detrás de Detrás de ella Se nos iban a empezar A aclarar un poco El pasado De nuestra querida De nuestra querida Protagonista Y al mismo tiempo Pues iba a indagar Un poquillo Nos iba a cerrar Como una trama ¿No? Como si fuera un arco argumental Es verdad que con el tema Del COVID Se paró bastante La serie Pero bueno Tenemos ahora Un tercer tomo Que nos valdría Que si el otro Dejaba cerrado Por así decir La trama central Pero dejaba tantos interrogantes Aquí una de las cosas Que hace Greg Ruka Es abrir Como otro arco argumental Donde nos va a ir Explicando eso Va a continuar Con todas esas tramas Que dejó Vamos a ver Va a ir tomando más sentido Vamos a saber Por qué se la busca Vamos a ver Que tienen que ver Los diablos Que tiene que ver Ese antiguo aquelarre Vamos a ver Esas cositas Pero al mismo tiempo Una de las cosas Que hace Greg Ruka Aprovechando Que es el comienzo De Por así decirlo De un nuevo arco O un nuevo algo Que termina con un Klistanger muy grande Muy grande Muy grande Y a la espera De que se continúe Porque en Estados Unidos Están mirando Y no se ha No se ha continuado Pero bueno Viendo también Lo que se paró El 2 del 3 No me extrañaría Que cualquier día Pues nos sorprenda Con la continuación Sobre todo En lo que se centra Es en montar Este nuevo arco argumental Va a coger Las consecuencias De ambos tomos anteriores Y nos los va a incluir En la vida De la protagonista Donde vamos a ver La relación que tiene Con los compañeros De trabajo Vamos a ver Un nuevo contenido Romántico Con una compañera De Con su compañera De policía Y al mismo tiempo Vamos a ir Teniendo la creencia Más fuerte Que nos lo llevan Diciendo en el tomo Como que se está Controlando Como que totalmente Ella no ha llegado A la No ha llegado Al potencial De sus poderes Y este aquelarre Tiene mucha intención Y muchas ganas De que ella despliegue Completamente su poder A ella la vemos En todo momento En todo momento Controlándose Entonces Es muy bastante importante Este La ascensión ¿No? Yo creo que el título Va muy 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 bien Muy bien Y nos va a explicar Un poquito Más la historia De De esta chica Y vamos a tener Una muestra Del porqué Del control De esos poderes Es el comienzo De algo Es el comienzo De un nuevo arco Greg Rook Ha contado Como siempre Genial Nicolás Scott Ya sabéis El dibujo este Tan fotorrealista Con esos toques Que muchas veces Cuando se usa la magia Juega con los colores Con el color digital Y ahora digo Varias historias Cortas Greg Rook Nunca sabe llevarnos Desde una investigación A la historia De la protagonista Principal Al villano A los secundarios Alternándolos Cada uno de ellos Y formando una historia Pues a su estilo Detectivesco A su estilo De suspense Pero siempre Con esas gotitas De De brujería Y de lo sobrenatural Que para nada Estorban Y que están súper bien Combinadas Con la Con la trama Más policial Yo a este Le tengo muchas ganas Ya lo sabes Que soy muy fan De Black Magic Tengo la duda De si sigue explorando Ese elemento atávico Es decir Si sigue tratando El tema de la brujería Tirando esos referentes Reales Si 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 además Empieza un poco Como el segundo También con esos flashbacks No Hacia atrás Con esos rituales Y aquí es verdad Que bueno Luego aquí también Empieza a mezclar Ya bastante Muchísimo más Con demonios Y empieza a tener Estos antagonistas Empiezan a tener Como más personalidad Empieza a saber ya Cómo funcionan Empiezan a ver Cuáles son sus intereses Y todo ello Claro Desde la Desde la brujería Bueno Bueno Esto es compra obligada Magia Y Y Y Investigación Era lo que yo recordaba De esto Una delicia El dibujo La verdad es que es una delicia Y que Luego Si Si tenéis curiosidad Es decir No hace falta que tengáis dinero Pero En la web de De Nicolás Scott Eh Suele colgar Muchos originales Y Y esta serie Los originales son Es decir No No es trabajo digital Sino que Que dibujo Con su lápiz Y todo Y Y si los queréis ver Hace sus escáneres Y tal Los tiene a la venta Pero Simplemente por ver la galería Para que veáis El El trabajo previo Antes de De la publicación Está bastante guay Y de hecho Lo que te digo El digital El digital Lo usa en el tema del color Para cuando hace Alguna aura de poder O Alguna De energías Ahí si lo Si lo usa Pero el resto Es verdad Que está hecho Como Y además Es con esa apariencia De lápiz De grises Me recuerda incluso Un poquillo Algunos toques A Ferreira A la argentina Si bueno Un poco de aire Eh Pues A nivel El uso de la sombra De la forma de colorear Si También es que Ferreira Cuenta con la ayuda del Padga Que el Padga es el que le colorea No Sobre todo en los volúmenes En los volúmenes Más que por otra cosa En los volúmenes En la forma de dar volúmenes A los personajes Ese como doble trazado Para resaltar Si os dais cuenta La figura Por ejemplo En la oreja El pelo Con diferencia del interior De lo que sería el rostro Pero no sé Me recuerda Igual me equivoco Pero no sé Así viendo la imagen de primera Me recuerda un pelín No pero a mí me tiene enganchado Es de estas nuevas Demades Que me tiene Que me tiene enganchadito Y espero que no me pase Y vamos a creer Eso con Bon Paris De Culembun Ya lo ves No dejan ahí a medias Ha sido una de las mayores decepciones Que he tenido yo En este año Te toca descansar Creo Ahora me toca a mí Creo que además es el último De normal Tira tira Beber agua Pues yo tengo Un cómic Que me llamó la atención Ya cuando vi Los nombres de los autores Hubo Prat Emilio Manara Y además por el título El gaucho Se puede hacer referencia A algún país de Latinoamérica Que se utiliza mucho eso Bueno Contexto de esta historia Pues siglo XIX Época de conquista Época de descubrimiento Época de colonias Y es un poco Lo que En donde se sitúa La historia Ésta ¿Cómo se llamaba la mujer? Malón Molly Malón ¿Vale? Que esa es la protagonista Que vemos en la portada Aunque vemos Que ella no es realmente La que va a contar la historia Sino es otra persona En modo de flashback É En la que conoceremos Un poco su historia De su juventud Y de su vida Y de lo que supuso Pues para ella En principio Enamorarse de una persona El sentir pasión Por esa persona Y Lo que Todos los actos Que conllevaron Para poder Estar junto a esa persona Que luego Bueno No deja de ser Una historia De amor Con momentos Bastante trágicos Por no decir otra cosa Porque ya veremos El final que tiene Malón En esta historia Nos sitúa Pues eso En ese contexto histórico ¿No? De colonias De Diferentes países De Europa Pues España Españoles Con ingleses Pues en distintas misiones ¿No? De colonizar En tierras de América Y veremos también Pues todo lo que eso Conllevó Como en todo Siempre digo Hubo gente buena Y gente mala Ya sabemos un poco Como va el tema este ¿No? Sobre todo La visión que puedan tener Desde Europa A la visión que puedan tener Desde ahí de América El micro El micro En el colonialismo Más malos que buenos Pero bueno Sí, no Pero siempre había Algún alma caritativa ¿Eh? Que decidía Que veía algo Alguna injusticia Y de Por naturaleza Por su forma de ser Pues le salía a actuar Y defender a esa A esa persona ¿No? Y también mucho Tiene que ver A ver Yo sobre todo Porque Por así decirlo Pues Nací en Lima En Perú Pues tiene una idea Tiene una forma De concebir Pues esa época Y tal Y luego la de vivir aquí En Europa En España Pues con otra visión Totalmente diferente ¿No? Pero al fin y al cabo Los años han pasado Evidentemente Y eso es parte De la historia Y eso no lo podemos negar Pero en este contexto De la historia De esta mujer Pues veremos eso Todas las Todas las Apuros que pasa Incluso Los abusos Que sufre Por parte de los Cargos militares O por así decirlo ¿No? De esto De tal Y Que está dispuesta A sacrificar muchas cosas Por su objetivo Y uno de ellos Es el estar junto A la persona A la que ama Realmente ¿No? Y para ello Pues le pasa Un sinfín de cosas Y atrocidades Pues desde Abuso Desde Palizas que se lleva Desde dejar todo atrás Incluso sacrificarse Incluso conlleva A que algunas personas También se unan A esa misión Y se sacrifiquen Porque ella consiga Su objetivo ¿No? Porque ven en ella Como que tiene Todavía queda Ese pequeñito Muestra de amor Que rodea De tanto sufrimiento Y tanta maldad Les hace Tener un ápice De esperanza ¿No? Son pocos Son cien No, no llega Ni a las cien páginas Que si no me equivoco Es corta Es una historia Corta realmente Y lo que más Destaco Por así Tal es el apartado Gráfico de Manara Cada vez que Manara Se pone pues A dibujar Es ya Ya yo creo Que bastante Llama la atención Incluso vemos aquí Que ponen el nombre De Manara Por encima Del Hugo Pratt Cuando normalmente A veces Suelen ser lo contrario No el guionista Por encima del dibujante Pero bueno Comic históricos O al menos El contexto Es histórico Luego ya Pues lo que pasa Lo veremos Y me ha gustado Mucho en general Esta se la recomendaré Ya mejor Me has explicado Al señor Rubén Que es el que le gusta Mucho el cómic europeo Y esta no Manara Yo creo que le va a gustar más Y bueno Y luego Manara Con ese toque erótico También Sí, sí Hombre Tiene sus escenas No podemos Erótico Crudo Y No podemos mostrar mucho por aquí Que nos banean Por eso elijo ciertos momentos De esa imagen En concreto De una persecución Los caballos os he elegido Sí, sí Porque hay Muy Manara Muy Manara Los caballos Sí, sí No, no Como pongan las otras imágenes De los momentos En los que Se montan sus fiestas En los barcos Oye Que a mí me ha pasado lo mismo Hablando de Blackmagic Que la página que te he enviado La página que te he enviado Es por así decirlo Que es una ligera de tono Sí Porque salen algunos desnudos Pero que son unas páginas preciosas Sí, sí ¿Vale? Las páginas preciosas No te las he podido mandar Lo primero que me has dicho Eso no se puede Venga Te envío a la tía en el bar Que es más Que es más normal Que nos banean Sí, sí Pero bueno Pues es eso En este cómic Pues vamos a ver ese contexto histórico Del siglo XIX Época de colonia Y época en la que Pues mucha gente Sufría muchos abusos Básicamente Pero siempre Siempre hay una esperanza Al menos pequeñita Luego ya que consiga Este objetivo o no Ya veremos Todos los factores Que influyen Para esta Para esta chica Esta malón Los clásicos Y el combo De Pratt Con Manara Sí, la verdad que sí Sí, la verdad que sí Ya te digo Yo lo decía al principio Me llamó sobre todo Mucho el equipo creativo Manara y Evo Pratt Y por eso Decidí Traerla al programa Básicamente Y no os cuento más Porque ya te digo Que disfrutar de la historia Si os ha gustado A menos el apartado gráfico Y ya descubriréis más El tono de la obra En sí Así que Uy, yo creo que era el último Pues sí Era el último Sí, porque no me habéis dejado Hablar de Veneno No, tú hablas de Veneno Pero joder Que hemos hablado mucho De Veneno, eh Yo creo que no te convenía Creo que hemos hablado Más de Donny Cage Que de Veneno Y ya que me he leído El 1 de Hull También puedo hablar De Hull de Donny Cage Y por ahí no, eh Cambia el rumbo, tío Porfa No, por favor Que Adewin ha hecho una maravilla No me lo No me lo trastes tú Vamos a regresar A esta pantallica Yo creo que se ve todo bien De momento Y Por hasta aquí Las recomendaciones Vamos a leer un poco el chat Vamos a responder a la gente Si nos ha dejado Alguna preguntilla Algún comentario Y así luego Nos despedimos tranquilamente Perfectamente Voy a tirar para arriba, ¿vale? Voy a hacer Yo creo que les hemos dado hoy Buena dosis Les hemos dado Pues sí Algunos han sacado la libreta Y han apuntado cosillas A ver Donde me quedé Por aquí Creo que fue un comentario De Donny Que lo tenía aquí pillado Para responder Lo de Watchmen Ya lo comentamos Ah, mira Sí Me quedé aquí Justo Daniel Skonegi Nos decía Pregunta comiquera ¿Sabéis si habrá edición especial De Blacksack? Que yo sepa No Te puedo decir Claro, no lo sé Yo tampoco No han dicho nada Han dicho nada Solo te puedo decir Que esta tarde He tenido A menos de un metro Un ejemplar De norma editorial Del cómic de Blacksack Y ha quedado genial Espectacular No puedo decir más Ya en cuanto lo tengamos En nuestras manos nosotros Pues ya os lo enseñaremos Tranquilamente Y no es hasta que punto Una edición especial De este tomo A ver que la merece Por todo lo que llevamos esperando Ya simplemente Tenía que salir Con letras de oro Pero claro Al hacer ahora una En este especial No tiene mucho sentido Si las demás No son especiales Igual un recopilatorio De las dos partes Igual sí En un futuro Pero primero Vamos a ver Sí Sí, sí Pero bueno No, no te hagas ansias No, no Que espere tranquilamente Que hemos esperado Unos cuantos años Para el volumen 6 O sea que Habrá que esperar Un par de añitos Y que esto sigue O sea Que esto sigue para adelante Y algún día Querrán hacer un segundo integral No pueden ir tampoco Gastando cartuchos Eso sí Hombre Igual Si tenemos la oportunidad De hablar directamente Con Juan Díaz Canales Pues le preguntaremos El planteamiento que tengan Igual Si ya lo tienen pensado O no Aunque no esté escrito aún Evidentemente Pero el planteamiento Igual puede estar ahí Para unos cuantos volúmenes más De Blacksack Mira por aquí Nos ponía que necesito En su momento I love Esteban Sech Es Dios Me gusta Al Rubén Esteban Sech A mí me gusta Pero me cansa El Sandstone Pasaba Sí Pero son todos Muy guapos Tío Demasiado perfectos Al final Son todos Hasta los secundarios Pero Que tiene El mismo defecto Que Que este Greg Land Por ejemplo Que al final Son todos los personajes Iguales A mí me pasa lo mismo Me cansa Me cansa Creo que es alguien Que entró Y que nos llamó Mucho la atención Sobre todo Con ese Sandstone E incluso Con ese Aquaman Su Aquaman También También molaba Nos llamó mucho La atención Pero al final A mí me empalaga Me empalaga Sí Termina saturando Un poco Creo yo Yo por ejemplo Fíjate que su Harley Me mola Yo el Joker Que hace No sé No me parece Demasiado perfecto Tío Es muy Yaren Leto Sí Incluso sobrepasa La estética De Leto Sobrepasa Lo exagera Todavía Los rasgos Lo hace más exagerado Para ser demasiado guapo Como dice Brum Pero bueno Que tiene su sello Característico Que es su dibujo Y que le gusta mucho A la gente Ahí está Eso sí es verdad Que es cuando tú ves Una ilustración Un dibujo de Sejic Dices Hostia El Sejic No es en plan No sé quién es O tal No sé qué Si tienes la referencia De su estilo Lo tienes Lo tienes claro De quién es Kraken ponía por aquí Pero es que si hiciera La cosa del pantano La haría guapa También Sí Seguro Claro El zombie más sexy De todos Incluso diría yo Que lo haría más tirando Como si fuera un scroll Evidentemente Más perfilado Más tal Precioso Precioso Los screws Vamos ¿Dónde vas a parar? A nosotros Nos haría guapos También También Seguramente Es bastante jodido Complicado ese trabajo Si lo ha conseguido Con el Joker Hombre ya Bueno Pero tenía de referencia Al Eto O sea que Al Eto O sea que Diferente Con la cosa del pantano Te hace a Cotto Matamoros Creo que he ponido a ver aquí Pero el ovestno En blanco Negro y rojo Y en este Incluye grises También Sí Y bueno Hay autores Que hacen escala de grises Y hay autores Que se basan directamente En lo que es El blanco y negro Pero el moscómic En blanco y negro Ya está también Están bien considerados Los escalas de grises Eso es Lo consideramos En todas las editoriales Y en todos los catálogos Todo el mundo Lo consideramos blanco y negro Claro Porque al fin y al cabo Los grises Es una tonalidad del negro Al 50 Al 60 Al 70% Pero no deja de ser negro Al fin y al cabo Igual más lo mismo Hay gente que Hace los tonos Hace los semitonos Con grises Pero luego también Te vas a encontrar Quien usa El Juega al Claro oscuro Que usa negros Y blancos Rubén decía Lo del blanco Negro y rojo Ya lo había hecho El Torres En camisa de fuerza Ponían por aquí Claro Y tantos otros Y tantos otros Daniel Skonegi pone por aquí Ese de Harleen Cae Pues mira Ya tienes ahí Lecturilla Hombre Y Dani Guay Porque con eso Dani también le molará Verlas Porque ahí mola Si te lo compras Y son 800 versiones De cada una De un autor Diferente Y eso A un dibujante Siempre le gusta Yo soy muy fan Por ejemplo De los de Batman Blanco y negro Los Black and White Sobre todo Los dos primeros Fueron buenísimos Los dos primeros Tienen unas historias Geniales A partir del tercero Es más gráfica Que historia Yo no lo tenía muy fichado Pero me dijiste Tú que había una cantidad De equipos creativos Y de autores Que merecía mucho la pena E incluso en ese Batman Black and White La historia que es De Mignola Usa el rojo también Es también blanco Negro y rojo Curioso Curioso eso Bueno aquí hay una conversación Que no la voy a leer Entre el señor Rubén Y el señor Lobato Demostrando su amor Mutuo A su vida de tono un poco Sí, sí Por si acaso Nos baneen No la voy a leer Hay que dar en el chat Luego tiene un giro inesperado Eso es historia vuestra No me meto en vuestra relación Jugen pone Yo recuerdo cuando empecé A leer cómics Flipar Con un palizón Que hay Que hay al Joker Uf Luego la relectura De ese poco Habla de silencio Ah vale, vale, vale La secuencia En la que pegan la paliza Al Joker Que flipó Y que luego En la relectura Se quedó un poco Que lo que comentaba Bruno Que con la Una vez que ya te has metido Con el personaje Se le ven las costuras Aún así Sigo pensando Que tiene Tiene cosas Sobre todo a nivel De tratamiento de personajes Cosas bastante rescatables Yo lo que tengo Tengo el de silencio Y me lo compré En el de planeta Un poquito más grande Un poco más pequeño Que el absolute Pero un poco más grande Que un tomo normal Más que nada Por el dibujo De Jin Lee De Jin Lee Sí Justo decía aquí Un comentario Que se le ve bastante Los negros A Jin Lee Y que estaba a tope Bueno ya sé Aquí es cuando hizo También luego Que ya me acordáis La portada de silencio Que iba luego Con la portada De por el mañana De Superman Con los guiones De Brian Azzarello Que esa sí que quedó Un poco floja Pero bueno Lo mismo Dibujazos de Jin Lee Bueno por aquí Se despedía El señor Rubén Que decía Este peluche Se va al estuche Pues a la cama Venga A dormir ya Hombre Vienes aquí A revolucionarnos El chat Y a lo vato Que le teníamos tranquilo Ah no Luego mencionaba Lo de Lo de Marvel Y todo eso Y decía Has dicho logotipo He despertado Ponía por aquí Rubén No no Se habrá volcado a dormir Que ya tengo otro que estalla Yo Este se habrá dormido otra vez A descansar Rubén A descansar Además tú tienes pequeños O sea que todavía más Descansa Jujen ponía No me había enterado De que salía esto Pero es mi juventud Ahí jugando al rol Todo el rato Me lo tengo que pillar Ah la grapilla de vampiros Pues si Si te gusta el rol Y si te gusta el radio De vampiros Pues mira Jujen Que clan eras Que clan eras O que clan eres Lo que estaba ahí Con Con los 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 Poniéndose fuerte Ponían por aquí Lo del juego Si Que iba a salir Buenas noches Skrull Ya se despedía por aquí Algueno en el chat Aquí bueno Este comentario Lo leía ya Lobatos Lo de Tezuka Que lo comentamos En su momento Luego Luego le respondí Porque no leí la pregunta Porque decía Que le recomendamos Para empezar Le ha comentado Que yo empezaría Con Cráter Por ser Recopilatorio De varias Historias Que permite Explorar un poco Las diferentes Temáticas Y tonos Que emplea Y le comentaba También Adolf Pero porque a mí Aparte de ser Una de sus obras Más icónicas A mí el formato También me gusta Mucho Ese formato Manga Pequeñito Me parece Súper cómodo Entonces yo son Las dos obras Que cogería Para empezar A ver Todas esas nuevas Ha salido Una nueva edición De cinco tomos Adolf La están Publicando La están publicando De nuevo En estos formatos La verdad es que Con los nombres De los formatos No me aclaro No Formato Manga Normalucho Pero la de Adolf Llegó a hacerse En una edición Espera Ha tenido varias ediciones Un cofre De dos volúmenes Sí Claro Pero la que están Sacando ahora Es en cinco tomitos Pequeños Que a mí me parece La más cómoda Sí Es verdad Además que si Va por el volumen 4 O ha acabado ya Justo este mes O el siguiente Sí está a punto De caramelo ya Y en las ediciones Trazadas También tienes Por ahí Fénix O sea que Es verdad Ponen por aquí también Lo que no me interesa Mucho son los de Soho Rollo Astro Boy O Princesa Caballero Pone por aquí J También después Del comentario Hombre pues A mí Astro Boy Si me resulta demasiado Infantil Creo que no ha envejecido Muy bien Al menos Por mi gusto Pero la Princesa Caballero Tiene Tiene su aquel también Sigue siendo una obra Muy De un tono muy infantil Pero Eso Si te muera Tezuka Tira para adelante Y si quieres renovación De Astro Boy Atom O Pluto Clap Preguntaba ¿Qué tal El cómic De la bomba? Pues la bomba Tienes ahí Un programa Dedicado Entero Solo a la Bomba atómica Por así decirlo Pero vamos Yo creo que dije De estos cómics didácticos Que creo que vienen Muy bien Que creo que vienen Muy bien Y sería una bonita manera También de entrar En los institutos Y que los chavales Estarán un poco de caso Clap 86 Te dejo por aquí El link Del especial Extraverano Que se marcó El señor Bloom Con lo del tema De la bomba Ahí estuve hablando Un par de horitas O sea que si quieres Tener más detalles Hacíamos un repaso Hacíamos un repaso Un poquito De lo que Aparte del cómic De la bomba Que está muy bien Documentado Y está muy bien llevado Pues hablábamos también Un poquito en general ¿Cuál era la idea Que se tenía De la energía Atómica Que se tenía De la bomba Y como esto Influyó al cómic Porque hay que decir Que la bomba atómica Tiene gran presencia En el cómic Desde que Apareció ¿No? Bien Nos ha sido aquí Un comentario ¿Sabíais que La corporación Bin Laden Salvó El primer negocio De Bush Hijo Una petrolera Llamada Arbusto Y claro Bueno Hay una conspiración De todo eso Hay una conspiración Y te pones A remover papeles Y sale cada cosa Muy turbio Muy turbio Muy turbio Pero quizás Fíjate El tema del 11S No tocan tanto Aunque lo tocan Pero no tocan Tanto el tema Conspiranoico Sino que tiran Un poco más De la información Oficial ¿Vale? De la información Oficial Y sobre todo Del carácter humano La conspiración Te daría un cómic Bastante guapo Pues hombre Ya te digo yo Eso da juego Es una de las mayores Conspiraciones De los últimos siglos Para mí Para mí Y mira que hay Y la vida Que ha costado eso Pero vamos Se mea en cosas Como Roswell O se mea En grandes conspiraciones Lorena ponía Joder La mezcla Le faltan dinosaurios Justo cuando estabas Hablando de Transformers Si no Bueno los Dinobots Sale un Dinobot Creo No Salen los Constructicons Pero no No meten a Grimlock Ni meten un Dinobot Me ha faltado Me ha faltado Te faltan dinosaurios Si si Kraken 13 Decía Los Transformers Te transformaron Totalmente Te cambiaron la vida Eso está claro O me la arruinaron Según se mire Yo tiro más Porque te la arruinaron Si no mira Donde estás ahora Y con quienes Por eso soy De los Decepticons Y ya está Ellos me hubieran Ellos me hubieran matado Y punto Los Autobots Me metieron en el cómic J ponía Dororo Es lo que había pensado También Según lo que había leído Por ahí Deben Por ahí Deben ir los tiros Por cierto El próximo que publican Son las dos obras Justamente anteriores A esta Vic X Y ambas Claro Es que antes Ha preguntado Cuál podría ser La obra bisagra Entre el Tezuka más Más infantil Por decirlo de alguna forma Y el Tezuka más adulto Entonces Dororo Es un poco La obra Que está ahí Porque después De esa Empezó a publicar Phoenix Y ya empezó Con todo lo demás Miren En la línea En la línea de verano Indio También de Pratio Y Manara Correcto Esa es la anterior Obra que tienen En Norma Si en la línea Es el contexto O situación histórica Y luego te cuentan Una historietilla Dentro de eso Un culebrón Realmente Bueno Dejan de ser culebrones Todas estas Con ese toque picantito Que metía él De los desnudos En la mujer Manara Al mismo tiempo Historia bastante romántica Muchas veces Pero siempre Las situaba En la tragedia Siempre tenía Esa crudeza Una de las cosas Que tiene Manara Para mí Personalmente Es eso Que sabe combinar Lo bello Y lo atroz Si Correcto Lo bello Lo puedes ver En su dibujo Y lo atroz Lo puedes ver En la historia Porque Ostia Como castigar Los personajes Siempre Siempre tiene Esas cosas sexuales Tiene eso Tiene El tema sexual ¿Verdad? Siempre De injustamente Jujen ponía Yo os dejo Que ya toca Que mañana toca madrugar Muy ricas Besitos Muy ricas Las recomendaciones Hoy Y con títulos Fuera de lo tópico He tomado nota Un abrazote Y buena noche Buenas noches Jujen Descansa Que grande el Jujen Tío Que ponen por aquí Ah te decían Brun Que van a publicar En Flowpress A ti te mola Como a mi El rollo De Big Black Es la historia De la rebelión De los prisioneros De la cárcel De Attica En Nueva York En Nueva York Si Ostia Pues habrá que echarle Un ojo A mi Flowpress Me gusta muchísimo Mira ya no solamente Ya no solamente El que sacaron De Ali Por ejemplo De Mohamed Ali Ni solamente Tampoco El Gijof Family Tree También me acuerdo Yo de Pues me salvo El Angola Angola Yanga Angola Yanga También Que habla De la esclavitud Y tal Si si Se dedican Bastante A eso Al cómic De muchos De personajes Afroamericanos Y de De matemática Social No No lo dudes No lo dudes Flowpress Big El Big Black Este Para mi Directamente Muchas gracias Por el aviso Muchas gracias Por el aviso Aquí comentaban Lo del formato El Tankobon El que se refería Que suena a helado ¿Sabes? Un Tankobon De chocolate ¿No? Si Por ahí Chocolate blanco Álvaro No me he decidido Entre comprar Long John Silver Caravaggio De Manara El anillo Del Nivelungo O el Buscón En las Indias ¿Cuál comprarías Si solo pudieras Una de ellas? Hostia A ver Repite ¿Cuál es? El Long John Silver Si Caravaggio De Manara Si El anillo Del Nivelungo O el Buscón En las Indias Cryrassel El anillo Del Nivelungo Me parece una obra maestra Tío Me parece una obra maestra Yo estoy contigo Bueno Yo por variar Pues el Buscón De las Indias Que también Me gustó mucho Pero Solo quiere una Una Tenemos que estar unidos Si ya dices una diferente Ya se queda con la duda Si ya la has hecho otra vez dudar Claro Ahora sigo en el dilema Pues Álvaro Prepara la cartera ¿Qué quieres que te diga? O pido uno de regalo Y otro te lo compras tú Claro La voy a acordar Navidad De Willy Claro Hombre Ya viene Tomar el ejemplo Que hace Que hace Germán J ponía por aquí Ángela Davis También de Flowpress Si A ver Flowpress tiene buena Buen catálogo Y sí Tiene buen catálogo Y carta algo muy interesante Muy interesante Pues la verdad que sí Pues nada Chicuelos Dos horitas y media De recomendaciones Que no está Nada mal Ahí Llegando a la media Entre dos horas y media Y tres horas Dice Clap86 Recomienda conspiración Plic Conspiración Yo no sé cuántas veces Ha salido de mi boca Es Última obra de Willy Ney Muy bien explicada Sobre todo lo del tema Del priorato de Sion Toda la Conspiración Que no es conspiración Sino manipulación de información Que hubo Es Última obra de Willy Ney Lo de Willy Ney Hay que tenerlo todo O sea que Pero conspiración Es quizá eso también Muy documental Muy Eisner documental Muy bien explicado Muy bien explicado Podríamos preparar en algún momento Algún especial de obras Que traten el tema de la conspiración Lo que es real Bueno Lo que es real Lo que a ojos de algunas personas Es real O pasó realmente O no Que eso también Ojo hay conspiraciones Mirad Yo dentro de las conspiraciones Yo siempre he estado muy metido Dentro de las conspiraciones No como conspiranoico ¿Vale? Pero siempre creo que Detrás de toda leyenda urbana Detrás de toda conspiración Está la inquietud Sociológicamente Hay una inquietud De un país Hay sociológicamente La inquietud De un sector De la población Pero yo sí voy a defender Que ciertas conspiraciones Cosas que en los años 70 Que a principios de los 80 Incluso a principios de los 90 Eran conspiraciones Luego cuando se han sacado papeles Se ha demostrado que sí O sea Pruebas virológicas Pruebas de ciertos medicamentos El plus ultra Ciertos envenenamientos A poblaciones Eso se hablaba en conspiración Siempre se decía Que estaban locos Pero Barack Obama Cuando desclasificó Ciertos papeles Se ha ido demostrando Que alguna de esas conspiraciones Eran ciertas Eran ciertas Si es que Estados Unidos Ha tenido Hablamos de Estados Unidos Pero luego Ojo el resto de países Las conspiraciones que tienen No te quieran meter En las conspiraciones de Rusia E incluso de las menos conocidas No te quieran meter En conspiraciones inglesas Con sus campos de concentración De que nunca se va a desclasificar La información de esos campos Porque es información Indesclasificable O sea Nunca Nunca No es como en Estados Unidos Que a los 25 años Cuando prescriben ciertos delitos O cuando ciertos mandamientos Otarios han muerto Lo sacan No, no O sea Ahí es Hay ciertas cosas Que dentro de la conspiración Sí han surgido Y muchas veces Uno de los trucos que tienen Es dejarlo como leyenda urbana ¿No? Te lo dejan como leyenda urbana Te lo dejan como conspiración Porque así parece que pierde Dejan hablar a los conspiranoicos Porque así parece que Que pierde credibilidad Por poner un ejemplo Ese caso Roswell ¿Vale? Que nos están metiendo El tema de un ovni Nos están metiendo El tema de un ovni Porque nos están intentando Desviar la información Hacia la puta ciencia ficción Y hacia un tema Que realmente Es Ufológico Que no tiene una base Científica real Para tapar Ciertas cosas Y para tapar Ciertos Ciertos experimentos Que se hicieron Así Mucha gente Cuando se retiró Lo decía Quedados con los ovnis Cierta gente Ciertos mandos Que se retiraron Quedados con los ovnis Y no queráis saber Lo que ha pasado ahí Porque fíjate No voy a No voy a extenderme Ni voy a soltar La fascicopilanoica Pero ahí se hicieron Ciertas cosas De Que eran crímenes Contra la humanidad Seguramente Hay de todo Pero bueno Oye Os dejo por aquí El enlace Al canal de Youtube Para que Os echéis un vistazo Si os preguisteis Algo en directo Pues ya sabéis Que lo tenéis ahí disponible Para que Quedáis registrados Si alguno tenía Alguna dudilla De alguna cosa Me dicen por aquí La muerte de Carrero Blanco La muerte de Carrero Blanco La queremos tener Como conspiración Porque no queremos Mirar bien los datos Pero si tú miras bien Los datos No hay No hay duda Ninguna De quién lo mató Y por qué lo mataron Y o sea Es que eso yo creo Que ya está Pues es que hay conspiraciones Que con el tiempo Si que se desvelan solas Lo de Carrero Blanco El que no lo quiere ver Pero si todos lo sabemos Ahí Le colgaron el muerto A otro Colgaron el muerto A lo que querían Colgar el muerto Pero realmente Era una persona Que se la necesitaban Quitar de en medio Y no los españoles Sino otro país Y tiene que ver También Con el desarme nuclear Toma ya Pues nada Chicuelos Nosotros nos vamos a despedir Dejamos el directo Por hoy Esperemos que Que os hayan gustado Las recomendaciones Y que pues Si alguno os ha gustado Pues ya Lo leeréis Y lo disfrutaréis Cada uno Recordar que El próximo directo Es el día Lunes A las Ocho Sobre las ocho Aproximadamente Y que Y que regresamos Con una sección Que empezamos En el canal de YouTube Que era la sección De librero En este caso Pues vamos a Contar con Los compañeros Que a ver Uno de ellos Ya se ha pasado Por aquí El señor José De TDT Y como ahora Tiene el proyecto Nuevo De Banana Comics Una tienda nueva Que se ha abierto En Sevilla Pues junto a Su pareja A Laura Y nos van a Pasar aquí A contar Pues las experiencias De como se montó Una tienda de cómics Que tal ha sido Todo el hecho De pues Conseguir un local Acondicionarlo Para que sea Una tienda de cómics El trato Con las distribuidoras Y todas las cosillas Una historia Humana Típica de Cidru Montar Montar una librería En pleno verano Luego Y en Sevilla Tú imagínate Como Eso sí que es Una experiencia Pero bueno Ya ellos están hechos Ahí Ya no se derriten Ni nada Además Es más Al seguro Que llegas en agosto Y van con una rebequita Porque hace algo De fresquillo Y sobre todo Porque ya sabemos Que seguramente Al terminar Esas jornadas laborales Caen unas cervezas Y unos chicharrones Porque ya les conocemos Sí pero me parece Interesante Estamos acostumbrados Trajimos aquí A Javi de Viñetas Nos habló un poquito De la situación De las librerías Y sobre todo En los tiempos Que tenemos De cómo han podido Sacar el tema Con lo del COVID Cómo han podido resistir O cuáles son los cambios Que tienen que hacer Aparte de saber Lo que es una librería Que lleva ya unos años Pero hay muchos De vosotros Hay mucha gente Que siempre pregunta ¿No? Qué es lo necesario Para una librería Entonces José Quizá nos va a responder Además de primera mano Porque lleva un mes Con la tienda Que es una cosa Que antes de que tuviera La tienda Ya lo había hablado con él Que me interesa ¿No? Me interesa a mí Creo que os interesa Bastante a vosotros Lo que es montar Una librería Es importante Que veáis también La ilusión De José Que es un amante Del cómic De toda la vida Escucharle Verle La cara de ilusión Que tiene De por fin Estar realizando Y haciendo algo De lo que Lo que realmente le gusta ¿No? Su pasión Convertir su pasión En un trabajo Que creo que es algo Algo importante Algo que os puede gustar Y que incluso puede Inspirar A más de uno Seguramente Aparte A verte que con José Siempre te lo pasas De puta madre Punto Sí, sí, sí Aunque nos hable De chicharrones Que saldrán O de Conan Que también O de Conan Que también saldrá De hecho vamos Yo creo que va a hacer El directo con la espada Yo también creo Que lo va a hacer Desde la tienda Y con la espada Y con la espada Y sin camiseta O sea yo se lo voy a proponer En plan el barbarismo Pues sí Pues nada señor Bruni Despida esto Pues lo dicho señores Muchísimas gracias A todos los que habéis estado A todos los que estaréis Corazones verdes Escrulazos Ya sabéis Tenéis ahí Los me gusta Si os gusta Podéis seguirnos Tanto aquí en En Twitch Como en Youtube Estos vídeos Sabéis que se subirán A Youtube En estos días Nos vais a quedar Sin vuestra relación Y bueno Redes sociales Aquí las personales Y las de Las de Mundos Cruel Para comunicaros con nosotros Tenéis el Discord Para darnos ideas Para ir informando Incluso si os enteráis De cosillas Pues que forméis parte De este equipo Y que nos ayudéis un poquito A armar el programa Que al fin y al cabo Es una cosa vuestra Y nada Recomendadnos mucho A todos los familiares A alguien que le guste el cómic A ver si nos aguantan Como vosotros Y poco a poco Pues vamos haciendo Una familia un poquito Más grande La verdad que sí Que esto está molando El momento de la experiencia Está siendo muy bueno Sí, sí, sí La verdad es que yo he cogido Este proyecto Con muchísima ilusión Y ver que está creciendo Y que cada vez Oye que cada vez No supone más Sí La verdad que sí Cada vez no supone más Pero lo haces Con una sonrisa en la cara Tío Y es gracias a todo el cariño Y todo el apoyo Que nos están dando Pues sí Así que George Michael Pues besicos A todos los Skrulls A los del chat A los que lo veáis En diferido Y nos vemos La próxima semana El lunes Tranquilamente Charlando con el señor José Señor Lobato Va a volver a la zona negativa Usted Me he quedado sin hablar de esto Lo he comprado Hacemos un monográfico Me arrepiento de haberlo comprado Si quieres Si quieres hacemos un monográfico De veneno De Donny Cage O de lo que quieras Que va a durar 5 minutos Con esa carita No te podemos No te podemos decir Nada El monográfico Me va a durar 5 minutos Muchas gracias por estar aquí Muchas gracias Felicidades por tu reincorporación Ha costado Pero trata bien a Germán A ver si algún día Somos 4 pantallas No estéis Cambiando Si pero cuando sabemos 4 pantallas Donde pondrá George La ilustración Luego nos quedamos aquí finicos Luego nos quedamos aquí finicos Nada te preocupes El apartado técnico Está todo pensado Nos vas a adelgazar Entonces la pantalla No eso no Ni más guapo Tampoco te vas a ver O sea que no te No Adelgazar más cabrón Adelgazar más Yo creo que nos conviene El compartir pantalla Que se nos vean nosotros Más pequeñitos Que ahí podemos ganar Cuando te has conectado Creía que estabas de lado Digo Digo lo que ha adelgazado Este hombre Pues muchas gracias Lobato Ha sido un año difícil Nada Ahora Eso se recupera Dos cocidos Y se recupera todo Pues nada chicos Escrulazos Corazones verdes Lo único que me queda por decir Lo de siempre ¿No? Como terminamos Y es con ese ¿Y tú? ¿En quién confías? En Donny Cage Adiós Yo en Donny Croquet Adiós Chicuelos Mundo Skrull ¿Y tú? ¿En quién confías?